Bienvenidos todos aquí a esta sesión del colegio. Hoy es un evento y un día particularmente interesante desde muchos puntos de vista. Justamente el colegio está cumpliendo 75 años de haber sido fundado y también justamente y curiosamente se cumplen 75 años de cuando Rosenbluth, Wiener y Bigelow publicaron un artículo, Proposal Behavior, el comportamiento con propósito, que produjo una serie de cambios y fue lo que podríamos decir la antesala de lo que hoy conocemos como cibernética y también motivó una serie de cambios en la forma de manejar los problemas fisiológicos y neurofisiológicos. Entonces, realmente fue un parteaguas, un paradigma en el cual vamos a hablar un poco el día de hoy. Hoy la idea es, participan miembros del Colegio Nacional y de fuera del colegio, cada uno desde el punto de vista de su propia disciplina. En mi caso particular, yo he trabajado bastante en mecanismos de control en sistema nervioso. El doctor Ranulfo Romo acerca de procesos cognitivos en la corteza cerebral. El doctor Alejandro Frank en las cuestiones de criticalidad y sistemas que se autoorganizan. El doctor Gershenson en cuestiones de las implicaciones filosóficas y sobre todo de este maridaje entre cibernética y fisiología y cuestiones de programación, de inteligencia artificial. Y finalmente, el doctor Antonio Lascano en cuestiones del origen de la vida y evolución. Entonces, me voy a permitir yo empezar un poco, aunque no debería, porque voy a hacer una especie de introducción general a estos asuntos. Así es que ahorita me cambio de cachucha y me voy allí. Bueno, como pueden ver ustedes aquí, voy a hablar de este artículo, propósito, comportamiento, propósito y teleología. Y justamente en esta imagen, 75 años después, pues estoy poniendo este abrazo, esta relación entre lo que es los seres vivos, los humanos particularmente, y lo que podría considerarse como ya el último avance de la robótica y de generación de seres que pueden comportarse como si pudieran pensar y tener propósitos, que va a ser uno de los asuntos que vamos a discutir. Aquí, cómo se maneja esto, yo todavía no tengo inteligencia artificial. Bueno, aquí estoy resumiendo parte de los conceptos fundamentales que fueron emitidos por Rosenbluth y Wiener y Bigelow. Ellos tratan de definir comportamiento, y ustedes pueden ver que lo dividen primero en dos áreas, el activo y el no activo o pasivo. Y dentro del comportamiento activo, ahí definen o hablan del comportamiento que tiene un propósito y el que no tiene un propósito o que es al azar. Están implicando que el comportamiento que tiene un propósito es un comportamiento no aleatorio, estructurado, que lleva como finalidad un objetivo particular. Y ahí introducen un elemento que es fundamental, que es la retroalimentación, feedback. Ellos lo consideran equivalente, o lo llaman teleológico, y esto ha producido mucha confusión por el origen, o que se relaciona un poco lo de teleológico con cuestiones de tipo religioso-filosófico. Como veremos, no es necesariamente así. Y, posteriormente, viene esta división entre un movimiento que tiene retroalimentación que puede ser predictivo, y uno no predictivo. Ahora, ¿por qué surgió esto? Y es muy interesante, porque si vemos cada uno de estos conceptos ya existían, por ejemplo, la cuestión de feedback, retroalimentación, tiene que ver mucho con los conceptos emitidos desde mucho antes por Claude Bernard y por Cannon, entre otros, de homeostasis, de esta característica de los seres vivos de mantener una composición, el medio interno constante, que según Claude Bernard eran las condiciones mínimas que permitían la vida. La cuestión de predicción, esto me recuerda que en esos tiempos de la guerra, una de las... Viner estaba trabajando en las cuestiones militares, y uno de los propósitos era poder diseñar o tener un sistema que les permitiera derribar los aviones alemanes, pero en esa época, obviamente, las balas no tenían, como lo tienen ahora, sensores a temperatura, a sonido, a vibraciones. Entonces, ellos tenían que calcular, por un lado, la trayectoria del avión y extrapolar un poco cuál podía ser dentro de cierto tiempo, y al mismo tiempo calcular cuál iba a ser la trayectoria de la bala, de tal manera que una vez disparada pudiera dar con el objetivo. Pero ahí uno de los problemas, obviamente, es que una vez que se disparaba la bala, ya no había posibilidades de corregir el rumbo de la bala, era una especie, se le llamó movimiento balístico. Una vez iniciado, pues ahí estaba. Posteriormente, obviamente, se desarrolló esta cuestión de retroalimentación. Y en ese sentido, ellos definen comportamiento como precisamente, considerándolo, no sé si se puede, aquí, esto da luz. Sí, están considerando el sistema como una caja negra en la que hay una cierta entrada y una cierta salida, y no se preocupan, o en ese momento no consideran qué es lo que está pasando dentro de esta caja, sino simplemente tratan de definir la relación de entrada-salida. Y aquí, uno de los primeros intentos, bueno, ya después les habla ello de Descartes y otros, pero ya, digamos, en este siglo, en el siglo pasado, son precisamente estas observaciones observaciones que hace el Lord Adrian, registrando las señales que entran, las que son transmitidas por las fibras sensoriales, y cómo estas cambian de frecuencia al aplicar en la piel estímulos cada vez más intensos. Aquí le estoy poniendo un galvanómetro de cuerda que fue diseñado por Dubois-Nemont, que son uno de los primeros aparatos que se usaron para registrar precisamente estos cambios en los potenciales de acción. Pero el cambio importante es cuando surge precisamente esta idea de retroalimentación. La idea de la retroalimentación negativa es un elemento clave para implementar acciones que tienen un propósito específico. Y esto es fundamental en nuestro organismo, porque hay mecanismos, como decía yo antes, que tienden a mantener el equilibrio interno. Es la base, precisamente, del concepto de homeostasis, o sea, una serie de mecanismos que tratan de mantener un equilibrio entre las distintas funciones corporales, por ejemplo, la concentración de oxígeno, por ejemplo, la presión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, este concepto de homeostasis requiere de este concepto de retroalimentación negativa, o sea, de una forma en que el sistema se informa si está corrigiendo o no estas acciones. Aquí, este, tenemos un ejemplo y este son unos experimentos que hice hace muchos años junto con Macpherson en 1963, en que queríamos ver cómo funcionaban estos mecanismos que controlan la presión arterial. Aquí, como ustedes saben, en el arco de la aorta y en las bifurcaciones de las carótidas, hay una serie de fibras sensoriales que cuando se estía, cuando aumenta la presión arterial, mandan esta información a las estructuras supraespinales que controlan la presión arterial. Entonces, si se activan, ellas tienden a bajar la presión arterial. Si se dejan de activar, tienden a subirla y así se mantiene un estado de equilibrio. Entonces, en esa época se nos ocurrió hacer este tipo de experimento. Teníamos este, estábamos registrando la presión arterial que en esa época casi no teníamos equipo para hacerlo tan sofisticado como ahora y teníamos un inscriptor de plumilla. Entonces, cuando la presión arterial subía hasta cierto nivel, se activaba un electromagneto que cerraba una de las carótidas y entonces aumentaba más la presión. Cuando ésta llegaba a cierto nivel, se había y bajaba y se producían estas oscilaciones. Pero para sorpresa nuestra, a medida que se prolongaban estas oscilaciones, vean cómo se iban haciendo despacio, aunque los rangos de control eran los mismos, el sistema se resistía y llegaba a una situación de equilibrio. O sea, para el sistema, independientemente de cómo se estaban produciendo estos cambios, tendía a una posición de equilibrio. Y esto dependía mucho, desde luego, de la información que venía por estas fibras, porque, por ejemplo, aquí teníamos esto, en el momento en que se bloqueaba uno de estos nervios, volvían estas oscilaciones. O sea, que esta idea de homeostasis es tender a un equilibrio, disminuir un poco todas estas oscilaciones y permitir al sistema funcionar más adecuadamente. De hecho, antes les hablaba yo de las relaciones sentadas-salidas y uno de los primeros que habla de eso es precisamente René Descartes, hace ya un buen tiempo, en que él ilustra, esta es una de las ilustraciones típicas, y aquí hay un estímulo doloroso, el fuego, y vean cómo se va transmitiendo la información. Él, en esa época, pensaba en fluidos que iban a través de la médula espinal y cuando estos llegaban a los músculos, se quitaba el miembro del fuego. Lo interesante aquí es que él ya está pensando en esa época en que algo estaba pasando aquí que transformaba esta entrada en una salida, que estaba controlada por estructuras supraespinales, en esa época, es la época newtoniana, en que todo era mecánico, entonces pensaba en fluidos y cuando llegaba aquí al músculo, se inflaba el músculo, era una concepción mecánica y consideraba que la médula espinal era simplemente un tubo que conducía esos fluidos vitales. ahora, hay un fenómeno que es muy interesante que hemos estado estudiando nosotros que se llama la analgesia preventiva. Si a ustedes a un paciente antes de la cirugía le dan una pequeña dosis de lidocaína, ¿verdad? El dolor postoperatorio se reduce enormemente. Ustedes saben que cuando anestesian a alguien están bloqueando la actividad de las neuronas corticales. No sienten, pero todos los eventos que suceden cuando cortan los tejidos echan a andar mecanismos que producen posteriormente dolor. Entonces, nosotros, precisamente, nos interesó analizar este problema por una serie de razones que ya vean en un momento. Nosotros estamos interesados en ver cómo cambian las conexiones entre las neuronas en la médula espinal durante situaciones de dolor. Entonces, tratamos de buscar un modelo que pudiéramos estudiar esta cuestión de la analgesia preventiva y escogimos precisamente el animal anestesiado producir una inflamación inyectando una pequeña cantidad de capsaicina que ustedes saben es el principio activo del chile que activa una serie de receptores específicos y por un lado aumenta la transmisión entre neuronas y es interpretado como dolor. Y ahí también quisimos ver precisamente cuál era el efecto de esta pequeña dosis de lidocaína. No me voy a extender demasiado en esta cuestión simplemente aquí les muestro unos registros que se están haciendo de la médula espinal de muchos sitios al mismo tiempo. Entonces, pueden ver ustedes en condiciones de control cómo aparecen estos potencialitos de vez en cuando aparecen sincronizados más o menos. Cuando se da capsaicina vean cómo aumenta la sincronización entre estos potenciales y curiosamente cuando se da lidocaína vean cómo se regresa a esta situación. La acción de la lidocaína dura poco tiempo media hora y se vuelve a esta situación. Entonces, lo que nosotros pensamos como hipótesis de trabajo es que midiendo la correlación entre estos eventos podíamos inferir un poco la conectividad entre las neuronas y de esa manera ver cómo cambiaba durante capsaicina y lidocaína. Y aquí tenemos un ejemplo de esta situación. Lo que estamos graficando aquí es la correlación entre los potenciales registrados de distintos sitios de la médula espinal los que están más cerca ponemos 16 electros en la médula espinal los que están más cerca están altamente correlacionados y los que están más lejos débilmente correlacionados estos son periodos de 10 minutos y vean que más o menos hay una cierta consistencia que para sorpresa nuestra no era aleatoria sino estaba estructurada y vean ustedes damos capsaicina y vean cómo va aumentando como lo vieron en la figura la correlación entre estos potenciales o sea que el circuito neuronal los mapas neuronales adquieren otra configuración una configuración diferente ahora vean qué pasa cuando se da lidocaína se pierde esta correlación y después vuelve otra vez el efecto no dura más de media hora y lo interesante aquí en este momento se espinaliza o sea bloqueamos la comunicación entre el cerebro y la médula espinal y vean qué pasa inmediatamente cambian estos patrones eso nos está diciendo que hay una influencia del cerebro de las estructuras supraespinales que está controlando precisamente cómo se conectan las neuronas en la médula espinal entre sí ahora la contraparte de este experimento es esta se da la espinalización se espinaliza primero y vean ahora que ni la capsaicina ni la hidrocarina tienen grandes efectos entonces este experimento demuestra en cierta forma que se requiere de información que llegue al cerebro para que se desencadene esta acción compensatoria obviamente si nosotros pensamos en este aumento de correlación si no hubiera un mecanismo que tendiese a contrarrestarlo pues sería una especie de avalancha cada vez más dolorosa que nos llevaría a una situación inmanejable entonces con el objeto de ver si existían estas influencias descendentes que estaban este controlando este limitando este efecto lo que hicimos me salté esta fue estimular un nervio el nervio articular estos estímulos les producen este tipo de respuesta lo interesante aquí es que estas respuestas que ven aquí son producidas por fibras que producen dolor cuando son fibras lentas de alto umbral que cuando son estimuladas dan la sensación de dolor articular entonces vean cuando se bloquea la médula espinal son estos cómo aumentan quiere decir que en condiciones normales llamemos hay una influencia descendente que viene de estructuras por arriba de la médula espinal que las está inhibiendo se da capsaicina vean que no crece mucho el efecto y con el tiempo vean cómo crece esta influencia inhibitoria y esta influencia inhibitoria es sobre todo mayor en uno de los segmentos espinales donde corresponde donde se inyectó la capsaicina que en otros o sea este experimento muestra y aquí lo estamos viendo que estos potenciales tardíos que llamamos N3 se facilitan al bloquear la información que viene de estructuras supraesprinales y están demostrando este control descendente ahora bien este tipo de información que no está también tiene bueno hay otro efecto vean ustedes aquí que las respuestas N2 o sea las respuestas producidas por aferentes de bajo umbral por fibras que transmiten información acerca del movimiento de la articulación no se ven afectadas mayormente por la capsaicina entonces es muy interesante si nosotros estamos haciendo un movimiento esta información no se ve afectada lo que se ve afectada son las fibras y las neuronas que son activadas por la información dolorosa entonces aquí como pueden ustedes ver tenemos esta 5-TIA que nos permite en cierta manera explicar lo que estamos viendo que es una reacción compensatoria que tiene que ver con esta retroalimentación negativa vean aquí como son estas respuestas N3 las que se facilitan con capsaicina y son precisamente producidas cuando se inflama la articulación y van y suben a la médula espinal y después ascienden estructuras supraespinales y vienen influencias descendentes que las están inhibiendo sin afectar mayormente las que están mandando señales acerca de la posición en resumen verdad aquí lo que yo quería mostrarles hoy como una de las consecuencias de las implicaciones de esta idea de Rosenbluth y viene de la retroalimentación como precisamente el sistema nervioso funciona y este es un ejemplo particular de cómo puede la información dolorosa el trauma mandar información que asciende y que es controlada por estas en estas vías descendentes yo creo que con esto simplemente ilustra uno de los puntos de estos conceptos emitidos por canon por este este Claude Bernard y enfatizados en esta idea de Rosenbluth de propósito aquí el propósito si hablamos de él pues sería simplemente la idea de contrarrestar un estado de inflamación que sería una cascada incontrolable tengo que insistir mucho que si el dolor persiste se vuelve dolor crónico y entonces estas influencias descendentes son menos eficientes se están buscando otros mecanismos se habla de la memoria al dolor que puede quedarse en forma persistente y que está mostrando que precisamente no existen estos sistemas de control yo creo que con esto más o menos ilustro lo que tenía en mente acerca de algunas de estas implicaciones de los conceptos emitidos por Rosenbluth y Wiener y estoy seguro que el doctor Romo que ahora nos va a platicar un poco acerca de sus observaciones y de cómo las ideas de Wiener y Rosenbluth han permeado a través de los distintos campos en particular de lo que él ha estado manejando muchas gracias simplemente habíamos tratado de las preguntas al final vamos a tener una discusión más amplia sobre estos asuntos doctor Romo por favor buenas tardes gracias Pablo por la invitación para participar en este simposio recordando los 75 años de un artículo que muchos consideran que es seminal para sentar cierto formalismo no solamente de la conducta de los seres vivientes sino también de las máquinas es lo que era el propósito de ese artículo que publicaron Rosenbluth Bigelow y Wieneren en 1943 Rosenbluth tenía 43 años y para aquellos que estén interesados en la vida y obra del doctor Rosenbluth Arturo Rosenbluth les recomiendo que lean un magnífico libro que es la biografía de Arturo Rosenbluth por la doctora Ruth Gutzig Glantz se lo recomiendo muchísimo por cierto voy a tomar un poquito de mi tiempo para orientarlos un poco de quien fue Arturo Rosenbluth yo conocí Arturo Rosenbluth cuando empecé mis estudios en la facultad de medicina porque me llegó un folletín anunciando la cátedra Arturo Rosenbluth en 1973 que se impartía en honor del doctor Rosenbluth que había fallecido en 1970 él falleció en 1970 y nació con el comienzo del siglo 1900 él estudió aquí en México estudió en París y él dice que estudió Neurología y Psiquiatría por lo tanto estaba muy interesado en el funcionamiento del sistema nervioso central después yo lo descubrí cuando me asignaron ordenar la biblioteca personal de José Joaquín Izquierdo y ahí me encontré otra vez a Arturo Rosenbluth las fotos cartas que tenía guardada José Joaquín Izquierdo porque tenía mucha correspondencia epistolar en esa época y también correspondencia que había tenido desde Harvard a México con Izquierdo porque después coincidieron allá en Harvard tanto Arturo Rosenbluth como del Pozo y José Joaquín Izquierdo entonces me interesó mucho la figura de Arturo Rosenbluth y me pongo trato de leer sus artículos que realizó con Canon y no entendí ni uno solo me parecieron horribles en esa época después ya encontré un libro homenaje a Arturo Rosenbluth que editó el doctor Juan García Ramos uno de sus alumnos en el Simvestad ahí más o menos ya tuve una idea quién era Arturo Rosenbluth y entonces me interesó un librito que escribió sobre las relaciones mente-cerebro y allí empecé a preguntarme quién fue realmente Arturo Rosenbluth y el personaje me fascinó me fascinó en primer lugar porque era un individuo extremadamente inteligente y con una cultura universal que difícilmente la he encontrado en el mundo de la ciencia donde yo me he movido era un individuo que estaba muy interesado en sistematizar la forma del pensamiento para abordar cualquier problema sea científico o humano sobre la tierra es por eso que él escribió mucho sobre el método científico y sobre las relaciones mente y cerebro y como yo debo hablar un poquito sobre este artículo seminal y trato de conectarlo que es lo que ha pasado 75 años después me hubiese encantado haberlo conocido pero estamos desfasados en el tiempo quizás si los hubiésemos conocido en los años 60 yo no hubiese podido hacer estos experimentos y quizás a él tampoco le hubieran interesado y si Arturo Rosenbluth tuviera mi edad en este momento y hubiese hecho estos experimentos probablemente podríamos discutir acerca de las implicaciones que tienen sobre todo para ese artículo que escribió con Wiener y Bigelock en 1943 cuando él trabajaba todavía en Harvard y tenía a un lado al MIT a toda esta gente pues es un la ciudad de Boston tiene una cantidad de universidades concentra probablemente por metro cuadrado la mayor cantidad de mentes inteligentes que estén desarrollando cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar entonces lo que yo trataré de hacer y muy probablemente no lo podría hacer en 25 minutos pero me puedo detener en cualquier momento y quiero pasar simplemente este mensaje yo quisiera si la neurofisiología sale realmente al rescate de Arturo Rosenbluth porque desde el punto de vista del conocimiento neurofisiológico que se tenía en ese momento en 1943 porque él estaba realmente interesado cómo le hacía el sistema nervioso para generar una conducta voluntaria una conducta que tiene un propósito por ejemplo hacer un movimiento voluntario para agarrar una manzana descolgar una manzana del árbol llevármela a la boca etcétera y también sistematizar el conocimiento para abordar esos tres preguntas o esos tres cuestionamientos que se hicieron en ese artículo entonces voy a empezar originalmente con esta diapositiva que es muy sencilla es la misma que presentó Pablo hace un minuto pero trato yo de actualizarla que es lo que pensamos los neurofisiólogos en este momento pues bueno él habla de comportamiento comportamiento que se puede ver simplemente a la perturbación de algo que ocurre en el medio externo del individuo y que genera una reacción ya Pablo lo mostró hace rato los reflejos de tipo de reflejo nociceptivo y como la meula espinal se las arregla para retirar la pierna de la fuente que está agrediendo al tejido y ellos lo llaman que a esto comportamiento puede ser activo y pasivo y no puede ser de otra manera pero no nos dice demasiado sigamos este activo inmediatamente eliminamos el pasivo porque ya no podemos abordarlo ahora ya podemos abordarlo porque vamos meternos al interior del cerebro y sabemos que muchas cosas que nosotros creemos que son pasivas faltas de atención y sin propósito están ocurriendo cosas muy interesantes en el interior estos pueden tener un propósito los activos o yo puedo tener una conducta caótica hacer cualquier cosa como sucede muchas veces cuando estamos trabajando nosotros en el laboratorio esta conducta propositiva que tiene un propósito ahora sabemos y ellos esta es la parte importante de ese artículo ya lo comentó Pablo que hay una retroalimentación positiva o puede ser negativa la retroalimentación positiva supuestamente no tiene ninguna consecuencia porque es el residuo de la energía que entra otra vez al sistema pero esta negativa si es muy importante porque es la que retroalimenta al sistema le dice mira parece que no lo está haciendo tan bien tienes que hacer algunos ajustes y Pablo ya les dio algunos ejemplos acerca de cómo se controla la presión arterial y cómo el sistema nervioso se las arregla para regresar un estado de cuasi bienestar al sistema cuando es agredido por el Chile bien pero ahora sabemos nosotros que esta conducta propositiva que es que tiene una retroalimentación positiva que en esa época en el artículo Rosenblum dice que no tiene muchas consecuencias realmente para el individuo ahora sabemos que puede estar asociada con una gratificación y en los últimos 30 años se han descubierto sistemas circuitos cerebrales que están en el cerebro prácticamente de todos los mamíferos y por supuesto de los primates subprimates subhumanos y humanos que tienen que ver con la gratificación no hay nadie que quiera trabajar sin recibir una paga no hay nadie que quiera tener una relación con una persona si no recibe una gratificación y sabemos que cuando eso no sustede el sistema se desequilibra precisamente cuando existe no existe la gratificación y si la gratificación no existe no se da en el interior del sistema laborioso central nuestra conducta puede llevarnos a estados de desorden mentales y motores etcétera muy complejos como puede ser por ejemplo una frustración que nos puede llevar a una depresión bien entonces esto es más o menos lo que yo resumo de una de las palabras claves que tiene en su artículo Rosenbluth Bigelow y Wiener comportamiento behavior y todos los pasos y de hecho él hace mucho énfasis en el artículo sobre este asunto porque él trata de sistematizar qué es una conducta un comportamiento porque después esto dice y a mí no me importa si este comportamiento se da en un organismo natural o en un organismo artificial y eso lo lleva a una serie de reflexiones extremadamente interesantes entonces el problema que él tenía que tenía los problemas que tenían los tres bueno uno era matemático Bigelow no sé qué sería realmente cuál era su formación ingeniero también y Arturo tenía una formación de médico él era un médico realmente era fisiólogo experimental con una cultura en el campo de la física las matemáticas la música la filosofía etcétera entonces no me extraña que él haya liderado ese grupo de discusión en el MIT para ver pues cuáles son los principios que guían la conducta de los seres vivos y de las máquinas que en ese momento en 1943 era un problema no solamente militar sino que ya se venían los primeros prototipos de las computadoras etcétera etcétera entonces había una gran esperanza de que íbamos a tener robots y una serie de cosas para controlar acciones de máquinas artificiales bien entonces el problema de Arturo Rosenbluth en su momento es que él hablaba de la caja cerrada es como un cofre que tiene una cerradura y donde no tenemos una llave para abrirla entonces lo que sigue es precisamente pues cómo hemos abierto la caja la neurofisiología en los últimos 75 años por supuesto que no es una crítica a Arturo Rosenbluth él simplemente usaba lo que se sabía en su momento antes de 1943 para hacer darles una explicación desde el punto de vista neurofisiológico y este es todo el problema entonces él habla de comportamiento que puede ser inducido por una entrada por una entrada y a Pablo también les habló este en su caso puede ser una entrada sensorial un estímulo luminoso un estímulo auditivo como sucede en este momento el sistema nervioso sería una red de neuronas de circuitos cerebrales que es perturbado por esta energía que entra ahí y a su vez provoca una salida una respuesta y las respuestas pueden ser en su caso voy a hablar de respuestas motoras que son el reporte de una decisión quiero imaginarme que este es un circuito inteligente que usa la entrada la información para tomar una decisión y aquí el concepto de retroalimentación se vuelve muy importante porque puede ser positivo o puede ser negativo y tiene muchas consecuencias para la forma como va a seguir actuando ese circuito ante el mismo estímulo sin embargo sabemos nosotros que muchas de nuestras acciones se deben a perturbaciones internas no toda mi vida es guiada por lo que está sucediendo en el mundo externo sino que yo súbitamente estoy sentado y quiero hacer algo y se debe a perturbaciones internas estas perturbaciones pueden dar pie también a una acción a una acción que puede ser una decisión que puede tener muchas consecuencias y otra vez esa decisión dado el tipo de decisión que yo haga puede tener un regreso que puede ser positivo o negativo entonces en lo que sigue yo quisiera iniciar precisamente con esto con las perturbaciones internas él hablaba de acciones voluntarias muy bien de actividad voluntaria pero no tenía idea de dónde cómo en el sistema nervioso central ocurre esto en uno de los artículos sobre las relaciones mente y cerebro no los ensayos él habla de algunos cuestionamientos que hacía Poincaré que decía Poincaré que podía suceder algo abrupto dentro del cerebro y eso podía generar una acción voluntaria esas acciones voluntarias sabemos nosotros y hay mucha teoría detrás de todo esto que se debe a circuitos cerebrales que alojan la experiencia la información y que están trabajando y pequeñas perturbaciones que todavía no sabemos en esos circuitos que están facilitados se pueden generar estas sensaciones de que yo quiero hacer algo que es mi voluntad pero sabemos que esto antecede por los circuitos por las acciones de estos circuitos cerebrales como lo demostró Benjamin Liddett hace muchos años hace casi 40 años en que hizo un experimento muy elemental simplemente registró la actividad electroencefalográfica de un sujeto que está sentado y simplemente le pide que mire la manecilla del reloj y que cuando tenga las ganas el impulso de hacer un movimiento voluntario que le diga dónde ocurrió dónde estaba la manecilla del reloj este es el momento cuando se está registrando la actividad electroencefalográfica del cerebro y verán ustedes que esta actividad se incrementa justamente llega a un pico inclusive mucho antes de que el sujeto apriete el botón lo que le llama la atención a Liddett precisamente es que antes de iniciar el movimiento esta actividad está muy alta y ya sabemos que se debe precisamente a las acciones de los circuitos motores que están en la corteza cerebral que van a mandar los comandos para mover el dedo y apretar el timbre pero lo que no se puede explicar Liddett en este momento es esta actividad que precede a las primeras descargas de las neuronas de la corteza motora de nuestro cerebro entonces este experimento que ha sido muy criticado por cierto tiene implicaciones profundas porque Libby llegó a la conclusión que todo acto voluntario de esto hablaba también Rosenbluth en su artículo es involuntariamente iniciado eso tampoco eso ya no lo decía Arturo y de que todo acto conscientemente iniciado empieza de modo inconsciente y eso nos lleva a una paradoja que todo lo que yo creo que es consciente es inconscientemente generado mi cerebro y probablemente tanto esto que yo creo que es conscientemente iniciado en mi cerebro es simplemente una ilusión dado que la conciencia puede ser no más que una propiedad emergente de los circuitos cerebrales y si hablamos de los movimientos pues entonces todo es involuntariamente generado y todo este lo que uno cree que es voluntariamente generado entonces aquí nos lleva a esta paradoja que yo siempre he pensado que estas acciones que vamos a tener nosotros que nosotros creemos que son voluntarias o que son conscientemente generadas pues entonces cómo las podemos detener o cómo las dejamos pasar y yo siempre he pensado que esto se debe precisamente a la forma de cómo en nuestra educación nos digan no hagas esto o haz esto no hagas esto porque si haces esto puede tener ciertas consecuencias entonces con eso termino con esta parte de la perturbación interna del circuito cerebral que genera una actividad voluntaria y por supuesto que esto provoca reflexionar acerca de cómo y en dónde en nuestro cerebro se construyen nuestras intenciones y las bases que las intentan de hecho y para que se nos quita un poco lo arrogante estos circuitos cerebrales fueron encontrados ya en primates donde podemos ir a estudiar directamente los circuitos cerebrales en un paradigma prácticamente idéntico al que tiene Libet con única diferencia que el propósito de este mono para iniciar un movimiento voluntario es encontrar una recompensa entonces lo que yo siempre he pensado que esto en la parte final de ese esquema que tiene Arturo Rosenbluth muy probablemente la parte final del propósito es obtener una gratificación como lo obtiene el mono de tal suerte que se puede ver que estas neuronas se van incrementando hasta dos tres segundos antes de que el sujeto inicie la acción voluntaria que está aquí y hemos descrito circuitos cerebrales que circulan entre la corteza y estructuras subcorticales que cuando llegan a un cierto número de vueltas entre estos lazos esta información sale de la corteza cerebral y llega a la médula espinal y es la razón por la cual nosotros podemos generar un movimiento voluntario por supuesto estos procesos no le podemos preguntar al mono en que momento tuviste las ganas de hacer el movimiento voluntario pero nosotros si podemos leer su actividad en sus neuronas directamente a través de los circuitos cerebrales y cotejar estos resultados con la hipótesis de del IVET bien entonces la pregunta es de acuerdo con lo que les he mostrado si tenemos libre albergío o simplemente títere de las neuronas que en su compleja organización generan nuestras acciones voluntarias supuestamente conscientes entonces esto a mí siempre me ha puesto a reflexionar qué código ético podríamos utilizar en nuestra sociedad para juzgar los actos de nuestros semejantes en términos de que son correctos o si son incorrectos porque el día en que descubramos que las acciones supuestamente incorrectas que juzgamos de acuerdo en nuestra sociedad podrían deberse a mal funcionamiento de ciertos circuitos cerebrales que dan pie a conductas que nosotros juzgamos como incorrectas la hora es las 4.10.49 Pablo me dijeron eso quiere decir que puedo terminar con la última parte de mi charla bien lo otro se refiere a cómo ocurren perturbaciones internas asociadas con una conducta propositiva como lo mostré al final que el propósito del mono es simplemente encontrar una recompensa pero también estas y de lo que habla más en su artículo Arturo Rosenbluth es precisamente las perturbaciones por una energía en el circuito que da pie a una decisión a un acto motor y a su vez recibe una retroalimentación que sobre todo la negativa tiene la negativa tiene consecuencias muy importantes para ir conformando la acción de las de las acciones o las decisiones voluntarias bien entonces les voy a mostrar un poquito cómo abordamos este problema en el laboratorio quiero decirles que la neurofisiología siguió avanzando y ahora que yo empiezo a leer estos artículos de Rosenbluth me doy cuenta de que la gente ya había pensado en estas cosas desgraciadamente los desarrollos tecnológicos en ese momento y también el conocimiento del funcionamiento del cerebro pues no podía dar pie a cierto formalismo ahora de las ideas filosóficas pero en términos de procesos fisiológicos en el laboratorio hemos implementado una tarea muy sencillita que consiste simplemente en darle unos toquecitos en la yema del dedo al mono y que él nos indique soltando esta palanca y apretando un botón si sentiste algo es lo único que le pedimos al animal y el mono nos dice que sí y en su respuesta dado que es correcta lo gratificamos con unas gotas de jugo de manzana eso es la meta final del mono es obtener una recompensa en otros ensayos hacemos exactamente lo mismo pero le preguntamos al mono si ocurrió un estímulo y el mono nos dice que es ausente nos dice que no apretando el otro botón eso es todo lo que hace el animal sin embargo esta tarea puede ser muy difícil porque los estímulos donde hay un estímulo que son muy muy débiles unas cuantas micras pequeñas vibraciones sobre la yema esto los podemos ir variando de ensayo a ensayo junto con los donde no hay estímulos y verán ustedes que esta respuesta del animal va en función de la amplitud del estímulo que es algo del cual hablaba Arturo Rosenblum que es que la conducta o el comportamiento positivo podía deberse después de ser disparado por la estimulación del medio externo los cambios de energía aquí tenemos una situación muy bien controlada verán ustedes que esta es la respuesta esta es prácticamente 100% este es cero donde no hay estímulo pero además esto se puede ver muy complicado en la condición de si hay estímulo como está presente el estímulo puede dar aciertos por eso tenemos esta curva o de plano se le va al mono no sabe qué pasó ahí entonces eso nos pasa a nosotros con mucha frecuencia y en la condición no podemos decir efectivamente no hay estímulo pero también tenemos de pronto se nos ocurre que hubo un estímulo en medio externo entonces se vuelve muy interesante este paradigma para estudiar lo que Arturo Rosenbluth la caja abrir la caja y explicar el propósito y sobre todo el fin de nuestra conducta ¿por qué? ¿de qué se trata todo esto? bueno pues podemos ir al cerebro de estos macacos como podríamos ir al cerebro de los seres humanos trabajando justamente en la misma condición y la anatomía ha hecho muy buen trabajo porque sabemos si le damos los toquecitos en el dedo uno pues podemos llegar al dedo uno si estamos en el dedo dos podemos llegar al dedo dos y podemos reducir y eso es lo que más me encanta precisamente porque lo puedo si estuviera explicándole este Arturo Rosenbluth es que mira yo el modelo filosófico ese formalismo que tú tienes entre artículo behavior purpose y teleology yo lo puedo llevar ahora al plan biológico y puedo buscar una explicación fisiológica de qué es lo que está pasando qué es lo que da pie a estas tres cosas que te interesaron que trataste de formalizar en ese artículo entonces aquí está el dedito está el estimulador las vías por donde llega la información el registro de las neuronas directamente y las podemos ver así estas respuestas varían son mayores cuando el estímulo es de mayor amplitud y van decreciendo decreciendo y cuando el estímulo es ausente la mayoría de las veces el mono correctamente nos dice que no hay nada pero en otras nos dice que si hubo algo estas que están en rojo en rojo es simplemente que de plano el animal no sabe qué es lo que está sucediendo en la época de Arturo Rosenbluth ya estaba la teoría de detección de señales desarrolladas por los ingenieros precisamente en el MIT y en Princeton y en otras partes del mundo que es asumía simplemente que del ruido podemos detectar señales muy débiles las neuronas están inmersas en un mundo de ruido y cuando nosotros hacemos los experimentos tenemos que utilizar la teoría de detección de señales para eliminar el ruido y capturar una señal que eventualmente está asociado con lo que estamos investigando y la teoría es muy elemental dice que yo puedo hacer distribuciones en función de los ensayos utilizando un criterio el criterio yo lo puedo hacer muy fácil puedo dejar pasar todo es cuando ya no tengo criterio o me puedo poner muy estricto por ejemplo en este caso yo puedo tener 20 el criterio del mono o del circuito cerebral puede ser que todo lo que pase después de 20 impulsos por en el tiempo por segundo es un sí y todo lo que esté por detrás es un no y entonces nos da una simple regla que si el número de potenciales de acción es mayor que un criterio la respuesta es sí si el número de potenciales de acción es menor que el criterio que es este la respuesta es no y con eso yo puedo tener no solamente la curva psicométrica sino que puedo tener ahora una medición de lo que está sucediendo con las neuronas verán ustedes que la curva neurométrica que es lo que emana de la actividad de las neuronas es prácticamente idéntico a lo que está haciendo el animal entonces eso quiere decir que hay una correspondencia prácticamente de uno a uno entonces yo sí puedo definir que esa energía está perturbando a un sistema y que esa perturbación dio pie precisamente a la respuesta psicométrica que hizo el sujeto yo estoy seguro que Arturo me hubiera encantado escuchar esto bien sin embargo esto suceden cosas muy raras en nuestro cerebro por ejemplo en esta zona del cerebro en la misma tarea las neuronas se vuelven muy raras responden también durante los estímulos en función de la métrica del estímulo pero sucede que las neuronas se pueden encender antes o por ejemplo durante las falsas alarmas pueden hacer que el individuo ese correlato neural los puede llevar a decir sí cuando no sucede absolutamente nada no tengo tiempo para esto pero tiene que ver precisamente con esas perturbaciones internas que están ocurriendo en el cerebro simplemente porque el cerebro está haciendo una hipótesis acerca de lo que puede suceder en el mundo externo es decir nosotros no somos sujetos que estamos simplemente esperando a ver que sucede afuera sino que nosotros tenemos intencionalidad tenemos propósitos para jugar también con la información del mundo externo entonces yo quiero pensar que estas neuronas que están en esta zona del cerebro generan una predicción de lo que puede pasar con las otras neuronas y si las capturan pueden decir no o pueden decir que no me quedan de acuerdo con el tiempo siete minutos la cosa es todavía más interesante hace rato les mostré en el diagrama extendido del que tiene Arturo Rosenblut en su artículo y el que les mostró Pablo y que yo pienso que el propósito es finalmente tener una gratificación efectivamente en los años 80 con un alemán descubrimos en Fiburgo cuando estamos estudiando unas neuronas que están en la base del cerebro que contienen dopamina que son las neuronas que cuando se mueren da pie a problemas motores muy serios y nosotros fuimos a estudiar esas neuronas para ver si podíamos encontrar el sustrato de los movimientos voluntarios no encontramos absolutamente nada pero lo que sí encontramos estudiando esas neuronas es que ellas se encendían cuando el sujeto obtenía una gratificación entonces mi pregunta fue bueno y qué consecuencias tiene esto sobre la conducta global de nuestro cerebro esto es algo que la neurofisiología puede aportar a los cuestionamientos filosóficos de Arturo Rosenbluth Wigelow y Wiener entonces otra vez en esta tarea tan sencilla donde podemos formalizar la conducta del animal en función de la métrica de la perturbación del cambio de energía de la energía que estamos inyectando en los dedos del animal y qué es lo que usa la caja esa que supuestamente estaba cerrada para dar las respuestas y otra vez les recuerdo que podemos tener todas esas complejas respuestas cuando uno agarra estas neuronas y la suma su actividad verán ustedes que estas se encienden exclusivamente cuando el animal tiene aciertos cuando el estímulo está allí y el animal lo dice sí, ahí está Ranulfo no ocurre nada cuando el animal dice correctamente no hay estímulo pues sí dice correctamente no hay estímulos es correcto las neuronas siguen de paso en aquellos donde hay estímulos y el animal dice es que no sentí nada las neuronas siguen sin hacer nada y estas neuronas no tienen nada que ver con los pensamientos del animal con las falsas alarmas verán que solamente tiene que ver con los aciertos pero sucede que en este periodo latente el animal se queda pensando me habría equivocado pues las neuronas cuando le pedimos que haga el movimiento voluntario hacen cosas muy raras aquí y cuando llega el momento de la recompensa la parte final de la gratificación las neuronas hacen cosas muy bonitas cuando el animal es gratificado las neuronas se encienden otra vez el cerebro se enciende de dopamina y el cerebro está feliz a eso va el mono al laboratorio y cuando no recibe nada en estas dos cuando se le va el estímulo y también las falsas alarmas las neuronas se callan no solamente no responden sino que se van para abajo a eso se le llama el error de predicción porque nuestro cerebro está haciendo siempre una predicción de lo que va a suceder en el futuro y tiene que haber un sistema que le diga qué es lo que pasó que es esta precisamente la retroalimentación negativa entonces el sistema es muy bonito porque tanto señala la retroalimentación positiva como la negativa ya voy a terminar pero ahora si yo me enfoco en esta parte de aquí es algo verdaderamente hermoso porque entonces las neuronas van a responder en función de la cantidad del estímulo pero exclusivamente cuando él reporta que sí mientras que estas cantidades de los estímulos cuando el animal dice que no hubo nada las neuronas no hacen absolutamente nada ahora siguen las mismas neuronas pero nos vamos a ir a esta parte de acá que señalan precisamente la incertidumbre de si habrá una consecuencia sobre la conducta final del sujeto que tendrá o no sí o no una gratificación y verán ustedes que ahora las neuronas hacen exactamente todo lo contrario sus respuestas van inversamente proporcional a la magnitud del estímulo cuando en la situación contraria durante el estímulo hacen exactamente el opuesto entonces es un sistema muy fino que está monitoreando todo lo que está sucediendo internamente en el cerebro en función de lo que está sucediendo en el mundo externo y en función de las predicciones que está haciendo el sujeto y está sometido a todos estos sistemas por ejemplo de incertidumbre intencionalidad y además las consecuencias que puede tener para tener una gratificación creo que con esto voy a terminar y quisiera simplemente recordarles más o menos lo que la neurofisiología podía responderle a Arturo Rosenblot cuando escribió ese artículo yo estoy seguro que estaría muy satisfecho con todos los desarrollos neurofisiológicos asociados con el formalismo que él hizo en ese artículo publicado en Philosophical Science primero lo que yo aprendí de todo esto es que ya abrimos la caja entonces ya podemos dar explicaciones la caja es obviamente el cerebro toda la circuitería cerebral no tenemos todavía una respuesta holística de todo lo que está sucediendo pero ya tenemos acceso a ello lo segundo que puedo decir es que las acciones voluntarias al cual se refiere Arturo Rosenblot en ese artículo son producto de la experiencia ojo experiencia experiencia es igual a educación que está sometida a los sistemas de gratificación o de retroalimentación positiva y negativa tres estas representaciones sensoriales y de experiencia dan pie a la percepción memoria y toma decisiones y todos estos procesos procesos tienen un fin el último fin es la recompensa cinco ya para terminar nunca he terminado el tiempo pero esta vez sí lo voy a hacer no es difícil imaginarse ahora que desde hace tiempo la caja cerrada de Rosenblot fue abierta por la neurofisiología y ha sido un placer participar en este simposio creo yo que tenemos que rescatar esta figura seminal de nuestra cultura que no es solamente del ángulo científico sino de la cultura en general y me enorgullece a mí ser parte de ese grupo aunque yo podría ser su nieto o su bisnieto alguna cosa de algo que sin haberlo esperado yo he podido investigarlo años posterior al fallecimiento de Arturo Rosenblot y muchas gracias ciertamente muchas de las meditaciones del doctor Romo van a implicar mucha discusión que vamos a tener al final y ahorita me gustaría pedir la palabra al doctor Frank para que nos ilustre con su sabiduría buenas tardes yo también estoy muy agradecido con el doctor Rudomín para mí es un honor estar en esta mesa con mis colegas y amigos y yo como físico voy a hablar de cosas mucho más sencillas hay una idea errada en la sociedad de que los físicos trabajamos con las cosas más complejas cuando es todo lo contrario trabajamos con las cosas más simples entonces yo me voy a concentrar en preguntas todavía más simples que las que se han hecho mis compañeros esta es una figura que muestra algo que me parece de vital importancia responder la distinción entre los sistemas adaptativos autoorganizados o sea la vida y los sistemas mecánicos aquí vemos esta es una transparencia que he mostrado en muchas ocasiones lo mecánico ilustrado por la caída de una pelota lo adaptativo por la caída muy compleja que realiza un gato que es lanzado aparentemente con algún tipo de giro porque yo no he visto un gato que haga ese giro por gusto pero que hace un movimiento sumamente complicado para caer de pie entonces la pregunta como ustedes ven el centro del gato y el centro de la pelota caen exactamente a la misma velocidad pero el gato realiza un movimiento extremadamente complejo y es razonable preguntarnos cómo es posible que lo haga cuál es la diferencia entre este movimiento mecánico y el movimiento de un animal mamífero en este caso y la respuesta así a priori sería que es la memoria evolutiva mi amigo Toño Lascano me hizo entender con más claridad la idea de que la biología es una ciencia histórica es decir el gato no sólo es el gato el gato es el gato más todos sus antepasados más sus experiencias la química que ha sido ha ido evolucionando los genes etcétera entonces para ser un poco más específico voy a citar el propósito el comportamiento es llamaríamos teleológico en el gato o no y me refiero al multisitorio artículo de Rosenbluth y sus colegas y estos dos personajes Jack Monod y Albert Leninger muy conocidos Jack Monod premio Nobel nos dicen lo siguiente los organismos vivos son compatibles con las leyes físicas y químicas de interacción de la materia pero no son una consecuencia de ellos eso es una digamos una frase muy fuerte que los físicos no aceptan con facilidad Leninger agrega que no sólo la materia no sólo la materia viva no sólo interactúa también se organiza conocemos las leyes físicas y químicas de interacción de la materia pero desconocemos por completo sus leyes de organización a qué se debe esta auto organización de la materia y cómo podemos decir algo al respecto yo como físico me voy a concentrar en algunos principios generales que estos sistemas adaptativos parecen cumplir para ello muy rápidamente les comparto lo que es un sistema complejo adaptativo y voy a decirlo en base a sus características principales estos sistemas tienen estructuras jerárquicas por ejemplo las células se convierten en tejidos en órganos en individuos estos individuos de hecho se organizan como están ustedes aquí organizados evolucionan y se vuelven más complejos cosa que Darwin no nos explicó esto de por qué se vuelven más complejos nos explicó la selección natural pero esto no implica de ninguna manera necesariamente este camino hacia la complejidad esta autoorganización de la que yo hablaba antes cada vez más compleja y tal vez el punto que quiero señalar con más énfasis es el de las propiedades emergentes lo que quiere decir que muchas de estos sistemas los sistemas vivos en particular no pueden explicarse en términos de sus componentes es decir no basta ver qué componentes tiene y cómo se comportan cada uno de ellos como los órganos o los seres vivos sino que tienen propiedades que son nuevas entonces voy a tratar de rápidamente decirles qué características generales parece tener los sistemas vivos uno de ellos es lo que llamaríamos invariancia de escalas y vemos por ejemplo una hoja en distintas escalas vemos que se repite aproximadamente ello también podemos ver aquí la presencia en unos árboles de este tipo de fractalidad en el sistema pulmonar y en otros vegetales que vemos con toda claridad esta aparente repetición de estructuras a distintas escalas entonces uno podría pensar que la materia se organiza de distinta manera hay un orden determinista por ejemplo aquel que tiene que ver con la trayectoria de un proyectil el desorden por ejemplo de las moléculas de un gas que en realidad ambos sistemas están determinados mucho por la escala en la que suceden en el caso de la gravedad la escala de metros o de kilómetros en la tierra el gas a su vez también está muy definido por su escala la escala del camino libre de las moléculas pero por ejemplo la complejidad que voy a hablar de ella en un momento está más bien caracterizada por múltiples escalas será que la vida de nuevo como les mostraba con los ejemplos de hojas y pulmones y demás está caracterizada por esta multiescalaridad o lo que es lo mismo la ausencia de una escala característica lo mismo en el tiempo si oímos tenemos una caja negra y oímos a un reloj adentro no vemos que hay pero escuchamos a un reloj pues nos daremos cuenta que hay una señal periódica muy determinada si ponemos en cambio un sistema como un sistema radioactivo estos se caracterizan por decaer en forma totalmente aleatoria hay algo intermedio si pongo una lagartijita ahí le pongo un le hago un electrocardiograma de qué manera se produce el sonido intermedio entre el orden de un reloj y el desorden absoluto del azar esa es una pregunta también otro concepto que viene de la física y que quiero mencionar rápidamente es el de la criticalidad esto se refiere a que la materia en ocasiones como el agua puede cambiar su estatus fundamental por ejemplo de hielo a agua a vapor esto se llaman fases y estas fases de nuevo están caracterizadas por ciertas escalas el hielo por el tamaño del cristal es un cristal el hielo el agua por las fuerzas de digamos los puentes de hidrógeno el vapor por las dimensiones del recipiente pero hay puntos en donde el hielo se convierte en agua cuando se derrite y cuando hierve y se vuelve en vapor y en estos puntos en cambio vemos directamente que se producen múltiples escalas entonces de nuevo estoy viendo aquí un concepto que tiene que ver con la aparición en esto que estoy llamando puntos críticos que tiene que ver con las transiciones de fase de un sistema múltiples escalas y por qué me interesan estos puntos críticos porque resulta que tienen propiedades muy interesantes que también pueden ser muy interesantes para la vida en cualquier escala cuando es agua hielo o gas cuando perturbo el sistema lo agito lo caliento esta perturbación muere rápidamente no se transmite en el sistema mientras tanto pasa algo extraordinario en la temperatura crítica que es que la perturbación se propaga por todo el sistema es un en el punto crítico en los sistemas físicos se transmite la información de manera óptima en estos puntos donde se pasa de un de una fase del sistema a otro y voy a mostrarles algo que creo que les va a divertir que es un sistema que muestra esta criticalidad de una manera extraordinaria que son los un grupo de estorninos que son aves que vuelan en el norte de Europa esperemos que funcione no de la manera como vuelan estas aves ellas no tienen nada que ver con la invariancia de escala y dos de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, la pregunta que nos haríamos es cómo logran hacer esto, estas aves, y se ha demostrado, y voy a hablar un poquito más adelante, de forma muy superficial, si quieren, muy breve, de qué quiere decir esto, pero se ha demostrado que estas aves precisamente están en un punto crítico, en el sentido siguiente, uno podría pensar que hay dos regímenes diferentes, uno que las aves se movieran como aviones militares, perfectamente ordenados, y en el otro, en que vuelan caóticamente, el segundo caso sería catastrófico para las aves. Notan ustedes en esta película que aunque hay cientos de miles de aves, no hay un solo choque entre ellas, solo se comunica con los primeros vecinos, y parece que la información se transmite, como decíamos en el caso del punto crítico del agua, en la ebullición o cuando se convierte en agua, de hielo a agua, en una transmisión de información que les permite volar en estas formaciones fluidas y de transmisión de información. Para analizar este tipo de cosas, en vez de ver una cosa tan compleja como el cerebro, inicialmente, nos hemos concentrado en estudiar los latidos del corazón humano. Como les decía, casi todos nosotros sabemos cuánto es nuestra frecuencia cardíaca, por ejemplo, pero lo que no nos fijamos muchas veces es cómo fluctúa el corazón de un momento a otro, si tenemos grande variabilidad o si tenemos, como en el caso del reloj suizo, un corazón que late perfectamente en forma periódica. Esto se puede manifestar cuando hay enfermedad, por ejemplo, en el espacio, aquí vemos un sistema nervioso que vemos con la pérdida, de esto es al avanzar la edad, la forma en que se va perdiendo esta fractalidad, esta invariancia de escala. Y acá, lo que estamos viendo, no voy a poder hablar mucho de esto, pero es dos individuos que tienen la misma frecuencia cardíaca y esto que está aquí, la parte vertical, indica el tiempo que hay entre los latidos. Este es un individuo sano y este es un individuo muy enfermo. Probablemente la mayoría de ustedes hubieran dicho que este es el individuo sano, porque es muy periódico, pero este es alguien que tiene un problema de apnea y este es una persona sana. ¿Cómo analizamos esto? Bueno, lo que les quiero enfatizar, y no voy a poder explicarlo con mucha precisión, es que también las series de tiempo, aquí, esta serie de tiempo, lo que quiere decir es que estamos viendo, mientras transcurre el tiempo, de qué tamaño es la señal. Es decir, la altura indica la señal, puede ser, por ejemplo, el intervalo entre latidos y en el lado horizontal, cómo es el primer intervalo, el segundo, etc. Entonces, la invariancia de escala, lo que indica es que si amplificamos cualquiera de estos espacios, veremos una forma que es muy similar estadísticamente a la original. Podemos ir cambiando, igual que visualmente veíamos la hoja, cómo amplificando vemos la misma forma, se puede hacer aquí. Ahora, ¿cómo lo detectamos? Bueno, los físicos, empezando por Newton, que logró, digamos, separar las frecuencias, o sea, los colores de la luz, podemos analizar las señales en una forma similar, que es lo que se llama la transformada de Fourier, no importa que ustedes entiendan lo que es, pero podemos ver si una señal es invariante de escala, midiendo esta, haciendo esta transformación matemática, y lo que me da es que todas las señales que son invariantes de escala, siguen una línea recta cuando se, digamos, se grafica en lo que se llama un sistema logarítmico. Ustedes no se preocupen tampoco mucho por eso, lo que quiere decir esto es que en forma muy armónica aparecen las distintas frecuencias. Aquí estoy midiendo las frecuencias que aparecen en estas señales, aquí no hay ninguna correlación entre ellas, y cuando hay una inclinación significa que hay una buena correlación entre las señales. Entonces, eso es lo único que quiero que guarden en la memoria, que va a ser así. Esto indica lo que se llama una ley de potencias, que el sistema que estamos analizando, al observarlo, ya sea a escalas diferentes o a tiempos o escalas de tiempo muy diferentes, sigue en esta regla de seguir una línea recta. Entonces, esto hay que tomarlo como un acto de fe en este momento. Lo que les quiero contar es que efectivamente, cuando analizamos el corazón humano de hombres sanos, jóvenes, como el de arriba, vemos un comportamiento de ese estilo. No es perfecto, no es exacto, pero este pico corresponde a un acoplamiento con la respiración humana. Este es un comportamiento promedio donde se rompe esta, digamos, simetría de estar en una sola recta. Entonces, la recta significa que el corazón humano late de manera invariante de escala, digamos, tiene esta simetría de la que he estado hablando. Para estudiarlo con más facilidad, decidimos tomar un animalito un poco más simple, que se llama C. elegans, que es un caballito de batalla de los biólogos. Y lo que tiene es una especie de corazón, tiene una bomba que le permite movilizarse y que le permite masticar a su alimento. Y ahí hemos logrado medir con toda precisión, como esta gráfica indica el área de esta, digamos, faringe. Y vemos que efectivamente hay distancias cortas y largas en la palpitación. Y vemos que perfectamente satisface esta ley de invariancia. Lo que han mencionado mis dos colegas neurocientíficos es la importancia de la retroalimentación. Y ciertamente se requiere de esta retroalimentación para llegar a la autoorganización de un sistema. Entonces, he enfatizado la invariancia de escala, la aparente importancia de la criticalidad de pasar de un sistema o estar en medio, en la frontera, entre dos tipos de sistemas. Y es importante tomar en cuenta también la posibilidad de un sistema de autoorganizarse. Y corazón tiende a esto sin que nadie lo esté ajustando. Entonces, la pregunta es cómo es que lo hace, cómo lo logra. Este es un modelo que los matemáticos, los físicos usamos para estudiar con mucha precisión el comportamiento de los cambios y de los puntos críticos. Y de nuevo, lo que les quiero enfatizar es que en el punto crítico, esto es un modelo de magnetización, sucede precisamente este comportamiento lineal en logarítmico, una ley de potencias, mientras que arriba de los puntos críticos, tanto abajo del punto crítico como arriba del punto crítico, se rompe en frecuencias bajas esta linealidad. Hay muchas otras maneras de medir estas correlaciones, no se las voy a explicar, pero es muy interesante cómo de nuevo en el punto crítico, en la transición, en la frontera, es precisamente donde el punto intermedio entre estas fases, y esto sucede en muchísimos sistemas. Hay otras mediciones, digamos, la longitud de correlación, el tiempo en que tarda. Esta me interesa enfatizarla. En el punto crítico, la correlación con la distancia o con el tiempo tarda mucho más. Es de nuevo esta idea de que en el punto crítico se transmite la información en el sistema de manera óptima. Ahora sí voy a mencionar un poco sobre el cerebro. Llevo 20 minutos, lo tengo perfectamente controlado. Y lo que voy a mostrarles aquí es precisamente el comportamiento de algunos fenómenos cerebrales, como las avalanchas cerebrales. Esto quiere decir que ante un estímulo, ante una perturbación, se producen en el cerebro avalanchas de distintos tamaños. He aquí el resultado de este experimento. Estas son avalanchas diferentes, como ven, hay avalanchas de muy distinto tamaño. Este es el número, digamos, los disparos de neuronas. Entonces, estos suceden en un tiempo dado, esto está en milisegundos. Y lo que se puede hacer es reescalar esta información y mostrar entonces la invarianza realmente de estas escalas. No voy a meterme demasiado en esto, quiero dejarles en claro nada más estas pocas ideas. Pero, de hecho, se ha mostrado directamente con los métodos de imágenes, que igual que los estorninos, que vuelan de esta manera crítica, el cerebro parece estar, digamos, modulado en este esquema invariante de escala. Entonces, el cerebro funciona de forma autosimilar, es decir, invariante de escala, y autoorganizado. Algo de lo que nos han hablado el doctor Rudominio, el doctor Romo, tiene que ver con esto, con la respuesta, con el estímulo, con el premio, etc. El cerebro y el sistema nervioso parecen operar, entonces, en este punto crítico, que optimiza, entonces, el proceso de información. Y hay evidencias de que el sistema nervioso se autoorganiza a través de estos procesos de retroalimentación. Aquí enfatizo de nuevo nuevos artículos recientes sobre estudios de esta índole, que es importante tomar en cuenta como una manera de ver la salud del cerebro. También se ha estudiado, tanto, no lo dije, pero en el caso del corazón como del cerebro, la pérdida de esta simetría en las patologías. Entonces, la complejidad se expresa maravillosamente en el cuerpo humano. En este caso particular, estoy poniendo esta gráfica, el sistema nervioso autónomo, y la pregunta es si el cuerpo humano en general opera en este régimen crítico o no, y cómo podemos averiguarlo de manera cuantitativa. Tal vez esta es la más interesante de mis gráficas, porque nos dice por qué sería el caso de que los seres vivos operen en este régimen crítico. Y lo que se puede decir es que en la evolución, y aquí el doctor Lascano nos hablará de la evolución de manera más profunda, se puede pensar que los seres vivos evolucionan donde compiten dos cualidades importantes, la robustez de los fenotipos, es decir, qué tan robusto es el modelo que se ha generado en el tiempo, y la adaptabilidad, porque estamos en un régimen cambiante del medio ambiente, y qué tanto es posible adaptarse a ello. Entonces, estas dos condiciones se retroalimentan y parece ser que la criticalidad es el equilibrio óptimo al que se llega, el corazón es un ejemplo, pero en general parecería que la razón de esta criticalidad es que optimiza esta calidad, la posibilidad de tener tanto robustez como adaptabilidad. El feedback, en este caso, la retroalimentación la proporciona la selección natural. ¿Qué pasa con la Tierra en general? Me quedan cinco o siete minutos. ¿Qué pasa con la Tierra en su conjunto? Bueno, los científicos, a partir de hace aproximadamente unas pocas décadas, han encontrado y han propuesto, a través de la teoría Gaia de James Lovelock, que fue propuesta hace 50 años, ¿verdad? 50 años, que el sistema planetario en su conjunto es un sistema autoorganizado. ¿Cómo podemos medirlo? Como físicos, ¿qué quiere decir esto de que se ha autoorganizado? Bueno, lo que hemos hecho, mi grupo y yo, ha sido analizar la temperatura promedio diaria de la Tierra, que es algo muy complicado de calcular. Esta es la gráfica famosa que todo mundo utiliza para hablar del cambio climático. Aquí se ve esta subida, que es muy pequeña, de alrededor de un grado, en los últimos, digamos, 100 años. Y estoy mostrando aquí cómo se ve, década por década, estas fluctuaciones en la temperatura. Y hemos analizado, década por década, el comportamiento de estas, de la temperatura promedio de la Tierra. Lo primero que llama la atención es este comportamiento que he llamado yo en variante de escala. La Tierra muestra también un comportamiento en variante de escala, que podría indicar, entonces, criticalidad y un sistema autoorganizado. Y una cosa todavía más interesante que hemos encontrado, es que hemos analizado con mucho cuidado el cambio de esta criticalidad. ¿Se acuerdan? Acá está, perdón. ¿Se acuerdan que se aplanaban, se perdía esta linealidad en el caso de salirnos del punto crítico? Y lo que observamos a partir de ello, es precisamente que en tiempos medianos, no puedo explicarlo con detalle, pero ha pasado, esto es 1880, vemos este comportamiento muy lineal, y aquí, en cambio, el rompimiento de ello, lo que parece indicar, esto también es la autocorrelación que mencioné antes, les recuerdo esto de la pérdida de correlación a larga distancia, pues la Tierra parece, haciendo este análisis cuidadoso, cumplir con ello. Estas son, hace 100, 120 años, los comportamientos de las frecuencias, y estos son unos más recientes, y esta es la última década en que tenemos mediciones, en la que vemos precisamente esta aparente salida del comportamiento invariante de escala. Hemos estudiado modelos autoorganizados, que son muy interesantes para entender cómo es que se autoorganiza la materia, eso se llama el modelo de las margaritas, o Daisy World, y acabamos de enviar a publicación este trabajo, intentando mostrar, comparando con el modelo de las margaritas y el comportamiento de la Tierra, cuál es la conclusión que podemos sacar, que parece ser bastante negativa, que es la pérdida de autoorganización del planeta en su conjunto. Entonces, para concluir, creo que llevo exactamente el tiempo correcto, tengo aquí, cuáles son los requisitos, este es un sistema complejo, vemos que los sistemas autoorganizados y complejos, como la vida, esto es un pequeño estanque, satisfacen estas condiciones de invariancia de escala, en algún sentido, que produce comunicación encascada en todo el sistema, esto es lo que los ecólogos han descubierto, esta interacción importantísima entre todas las poblaciones, y probablemente la criticalidad autoorganizada es el resultado del equilibrio evolutivo. Entonces, los requisitos son estos, y queda abierta la pregunta, por lo menos para los físicos, de qué produce, por qué, digamos, hablando de propósito, o hablando de teleología, qué produce la tendencia de la materia, por lo menos en la Tierra, hasta ahora solo en la Tierra, a autoorganizarse, si esto tiene que ver con un principio, como los principios de la termodinámica, como la máxima entropía, hay teorías que plantean eso, en la actualidad. Muchas gracias. Bueno, pues ahora les presento al doctor Gershenson, de la UNAM, que nos va a sacar de este estado crítico, del letargo en que estamos, y nos va a hablar sobre propósito en animales, máquinas y sistemas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, cuando me la hizo, pues con mucho gusto acepté, porque para empezar yo estudié, ingeniería de computación en la Fundación Arturo Rosenbluth, entonces, pues conozco su trabajo. Y no solo eso, sino que este artículo lo uso como discusión en mi curso de maestría de computación adaptativa, entonces, pues es algo que creo que ha tenido un impacto, tanto, pues en la comunidad internacional y, pues también personalmente en mi trabajo. Entonces, bueno, ya se mencionó sobre este artículo, fue publicado en la revista Philosophy of Science, que, pues, digamos, por lo mismo es un artículo sobre el tema, no es algo técnico. Y podríamos decir que en este artículo se sientan las bases de la cibernética, pero a final de cuentas ha tenido implicaciones en la manera en la que se hace ciencia desde ese entonces. Hasta ahora ha acumulado mil setecientas sesenta citas, más de veinte este año, entonces, digamos, todavía es un artículo que es actual. Y yo creo que su contribución más importante es que plantea y formaliza una descripción de los fenómenos independientemente de su sustrato. Ellos lo llaman precisamente una descripción basada en el comportamiento, en el que, como ya se mencionó, en lugar de fijarnos en los mecanismos internos en la organización de un sistema, nos fijamos en las entradas y las salidas y eso, pues, nos permite plantear y estudiar principios que son generalizables a distintos fenómenos, que es precisamente lo que se hizo primero en cibernética y a final de cuentas en el estudio científico de los sistemas complejos también seguimos este método. Entonces, ellos definen comportamiento como cualquier cambio de una entidad respecto a su entorno. Entonces, por lo tanto, se puede aplicar a casi cualquier fenómeno. Como ya mencioné, pues esto es en oposición a, digamos, otra parte muy importante de la investigación científica que sí estudia la estructura y la organización interna de distintos fenómenos, pero la ventaja es que, pues, nos permite buscar principios generales que rigen distintos fenómenos en distintas áreas y también los autores mencionan que, pues, bueno, podría ser inútil esta definición de comportamiento si se puede aplicar a todo, con la salvedad de que es clasificable. Y mencionan que, pues, hay distintos tipos de clasificación, pero también, como ya se mencionó, pues, plantean esta clasificación jerárquica. La primera división de tipos de comportamiento que plantean es entre pasivos y activos y ahí la diferencia es principalmente sobre la fuente de la energía. Entonces, por ejemplo, si la energía es externa, ya sea, pues, una roca, pues, no se puede aventar a sí misma, ¿no? Nosotros tenemos que aventarla y esa energía viene de fuera de la roca. Es un ejemplo de que la roca es pasiva. O también el control de la energía externa, por ejemplo, un ave que está planeando, pues, es pasiva porque, pues, no está aleteando, no está, digamos, aplicando energía interna, sino que está controlando la energía del viento. Por otra parte, pues, definen el comportamiento activo como aquel que tiene una fuente de energía interna al sistema y ahí lo dividen, ya se mencionó, entre comportamiento sin propósito o aleatorio y comportamiento con propósito. ¿Y cómo definen ellos propósito? Pues, de una manera como que muy, muy sencilla. Básicamente, si el comportamiento es dirigido a alcanzar una meta, pues, entonces podemos decir que tiene un propósito. ¿Cuál propósito? Pues, alcanzar esa meta. Es un poco tautológico, pero, pues, digamos, eso ayuda en cierta medida a distinguir estos tipos de comportamiento. Entonces, si, por ejemplo, una bacteria empieza a nadar en la dirección de un gradiente de glucosa, podemos decir que su meta es alimentarse. y, bueno, estos comportamientos los clasifican en los que no tienen retroalimentación, los cuales son útiles o, digamos, son suficientes si la meta es fija, pero si la meta está cambiando, pues, necesitamos retroalimentación. Básicamente, para poder ajustar el comportamiento conforme va cambiando la meta. Y esto, ellos lo llaman teleológico, que hasta ese entonces se usaba mucho en discusiones no sólo filosóficas, sino también teológicas, lo cual podría implicar algunas dificultades, pero si estamos de acuerdo en definirlo como un comportamiento teleológico es aquel que tiene retroalimentación, pues, entonces, es algo que se puede medir y contrastar. Y, bueno, ya este comportamiento teleológico lo dividen en no predictivo y predictivo. Predictivo, bueno, pues, el no predictivo, su nombre lo indica, básicamente es una acción específica y el predictivo, por ejemplo, ponen ejemplos de un misil que está tratando de alcanzar una meta, pues, entonces, tiene que predecir la trayectoria del misil y eso lo llaman de primer orden, pero si es un misil que está tratando de alcanzar un blanco que está en movimiento, pues, entonces, tiene que predecir no sólo la trayectoria del misil, sino la trayectoria del blanco, entonces, eso lo llaman de segundo orden y, en principio, pues, esto podría tener distintos órdenes y, pues, por ahí sugieren que, pues, digamos, los humanos como que podemos tener más órdenes de predicción que sistemas más sencillos. y, bueno, podríamos preguntarnos si los animales, si los animales, las máquinas o los sistemas, pues, tienen propósito y, digamos, con esta definición de propósito, pues, podríamos decir que sí, porque podemos asignarles metas a las máquinas, a los sistemas y, pues, ese problema, pues, ya se viene, bueno, Aristóteles lo planteó con distintos tipos de causas y, entonces, digamos, puede generar un poco de confusión porque lo usa en un contexto distinto, pero, digamos, desde entonces, pues, se ha discutido cuál es el propósito de los sistemas, ¿no? ¿Cuál es el propósito de los hombres, del propósito de la vida? Y, digamos, podríamos entrar en discusiones filosóficas que son muy similares cuando nos ponemos a discutir sobre inteligencia, sobre vida, sobre conciencia, si los distintos sistemas, ya sean animales, máquinas u otros sistemas en general, digamos, cualquier tipo de sistema, si pudieran ser inteligentes y, pues, bueno, esta pregunta también muchos filósofos la han atacado, pues, Descartes se preguntaba y Hobbes de una manera similar con respecto a la vida, de si había mecanismos que podían determinar la inteligencia, ¿no? Entonces, pues, precisamente por estos mecanismos es que viene la palabra mecanicista y también cuando se habla de máquinas en muchos escritos de esa época de la cibernética, no se refieren a máquinas como las que entendemos ahorita que son físicas, sino básicamente a algo que puede tener un mecanismo definible y, básicamente, si tienen un mecanismo, pues, lo podemos reproducir y según Descartes, pues, no, la inteligencia humana no es mecanicista y por eso es algo separable y según él, pues, digamos, lo lleva al dualismo cartesiano. Según Turing, que, digamos, se le atribuye el primer escrito sobre tratar de medir inteligencia en las máquinas, que es donde propone su famosa prueba de Turing, pues, sí podrían tener inteligencia y es precisamente con este enfoque de comportamiento. Básicamente, si nosotros comparamos las entradas y las salidas de un humano y de una máquina y no podemos encontrar la diferencia, digamos, simplificando mucho la prueba de Turing, pues, entonces, podríamos decir que la máquina es tan inteligente como un humano. Resulta que ha habido máquinas que han pasado la prueba de Turing para, digamos, usando evaluadores no expertos, pero lo han hecho equivocándose como humanos, ¿no? Entonces, básicamente, meten errores a propósito a los programas y entonces los evaluadores dicen, no, pues, si es un error de dedo, las máquinas no se equivocan, este es el humano. Entonces, pues, es un poco hacer trampa porque pasan la prueba de Turing no siendo tan inteligentes como humanos, sino tan tontos como los humanos y, pues, entonces, ya pasaron. Y, bueno, esta discusión, pues, también se ha dado mucho en biología. Hobbes también pensaba que, pues, la vida era mecanicista, pero ya en los 70's los chilenos, bueno, los cibernéticos chilenos, Maturán y Varela, definen autopoyesis como una manera de distinguir los sistemas vivos de los no vivos a un nivel químico y también toman este enfoque de Rosenbluth, Wiener y Bigelow, donde, pues, básicamente, pues, bueno, ellos definen un sistema vivo como aquel que se autoproduce, pero también es en términos de entradas y salidas. Y, digamos, en conciencia lo pongo ahí porque llega a haber este tipo de discusiones, pero como que no llegan a nada porque es un concepto muy difícil de definir. En el sentido que no hay, bueno, de por sí no hay un acuerdo en qué es la inteligencia ni no hay un acuerdo en qué es la vida, pero todavía menos sobre conciencia, distintos tipos de conciencia. Entonces, digamos, también hay muchas discusiones relacionadas sobre si los animales tienen conciencia, si las máquinas tienen conciencia o si los sistemas podrían tener conciencia, pero, digamos, como que todavía no hay nada en esa dirección. Y, pues, bueno, creo que es importante mencionar que todas estas preguntas tienen que… bueno, son, pues, tal vez podríamos decir víctimas o dependientes de la subjetividad epistémica. Esto quiere decir que cualquier fenómeno que estudiemos, aunque en ciencia sabemos que conviene ser objetivo, pues en el momento en el que le ponemos una etiqueta en el idioma que usamos, pues ya es dependiente de la descripción que estamos haciendo de ese fenómeno. Normalmente nos ponemos de acuerdo con esas descripciones, pero en muchas de estos ejemplos no nos hemos puesto de acuerdo o simplemente se usan palabras distintas para los mismos conceptos, lo cual genera discusiones. Y un ejemplo que uso frecuentemente es, imaginemos que tenemos una esfera que es mitad blanca y mitad negra, pero sólo podemos ver una perspectiva de esa esfera. Entonces, de hecho, no la percibimos como esfera, sino como un círculo. Y después, si preguntamos de qué color es el círculo, pues uno nos van a decir es blanco, otro no va a decir es negro, otro es mitad blanco, mitad negro, depende de la perspectiva desde la cual se está siendo observada. Si queremos hacer un ejercicio democrático y decir, ah, pues le preguntamos a todo mundo y después sacamos el promedio, no necesariamente nos va a dar, digamos, la realidad, porque probablemente haya, digamos, la distribución de los observadores no sea homogénea y si hay muchos observadores viéndolo desde una perspectiva, pues entonces eso va a sesgar el color del círculo. Entonces, de manera similar, todos los fenómenos que observamos se pueden estudiar de distintas perspectivas. Entonces, a final de cuentas, si describimos un sistema como si tiene propósito, como si tiene inteligencia o no, pues eso no afecta al fenómeno, es simplemente un cambio en la descripción que tenemos de ella y digamos, si tenemos esto en mente, pues entonces no tenemos que fijarnos tanto ni pelearnos en si este sistema tiene o no propósito, sino más bien tratar de entender desde qué perspectiva estamos describiendo el mismo fenómeno y eso pues va a mejorar la comunicación y la discusión, porque si nos tratamos de convencer de qué color es el círculo sin entender que lo estamos viendo desde perspectivas distintas, pues podemos irnos a guerras santas y no vamos a resolver la cuestión. Y entonces podríamos argumentar, bueno, pero ese no es propósito de adeveras porque la información no tiene ganas de propagarse, no hay un impulso, es simplemente un efecto de las consecuencias que tiene y podríamos, pero bueno, Schopenhauer, de hecho, en su libro El mundo como voluntad y representación así lo plantea, pues es la voluntad de los fenómenos ser como son y podríamos también interpretarlo de una manera hasta un poco tautológica, decir que el propósito de los sistemas es dirigirse a su estado más probable y es tautológico porque definimos el estado más probable como el estado más frecuente de los sistemas, pero si lo describimos como meta, pues entonces van a llegar de manera tautológica a eso. Entonces, lo que quiero decir es que en principio podemos describir propósito para cualquier sistema. La pregunta no es tanto si tienen propósito o no, sino qué tan útil es describir el propósito, pues no sé, de una roca o el propósito de un planeta, el propósito de una sociedad. El propósito de un partido político. Entonces, para no perdernos en discusiones filosóficas que podrían ser interesantes pero tal vez no muy productivas, podemos tomar un sesgo pragmático y ver cuándo nos conviene utilizar la descripción de metas y de propósito y de retroalimentación para guiar distintos tipos de sistemas. Y pues bueno, un ejemplo con el que hemos trabajado pues es sistemas de transporte entonces podríamos preguntarnos bueno, ¿cuál es el propósito de los pasajeros? Pues podríamos decir pues llegar a su destino ¿no? pero y pues sí, aquí se pues acomodé ¿no? pero pues también podemos decir bueno, pues es empujar es su propósito esa es su meta y también podemos preguntar ¿cuál es el propósito del sistema de transporte colectivo? ¿y qué tanto está alcanzando esa meta? Entonces, bueno, si queremos hacer más eficiente digamos cumplir la meta del sistema de transporte colectivo podemos preguntar si podemos cambiar el propósito de la gente o cambiar las metas de la gente y tal vez no sea fácil hacerlo pero entonces lo que podemos hacer es irnos a otro nivel y tratar de ver cómo cambiar su comportamiento y pues bueno, este es trabajo que pues hemos hecho en colaboración con Gustavo Carreón y Luis Pineda Jorge Zapoteca y Tania Pérez entonces el video que les mostré era de la estación San Lázaro hace unos años es de la estación San Lázaro hace unos meses digamos como que incrementó un poco la organización y digamos la gente se forma y estas filas pues salen de los andenes y de alguna manera la gente ya nos empuja y lo que hicimos fue instalar guías donde más o menos aquí se va a parar la puerta del tren con estas marcas pues se sugiere que la gente no bloquee esta área y nosotros pues asumíamos que la gente se iba a acumular aquí no esperábamos que se formaran y nunca les dijimos que se formaran pero la gente se empezó a formar y esto ha sido muy eficiente esto fue hace creo que un par de meses en la estación del metro Zapata línea 12 aquí vemos que están formados pero todavía no estaban las líneas guía y hace una semana este video se volvió viral es en la estación del metro Zapata línea 12 pero ya con los señalamientos instalados entonces pues podríamos decir que no cambiamos la meta de la gente logramos cambiar su comportamiento regulando sus interacciones entonces no no cambiamos a los pasajeros no trajimos pasajeros de Japón o de Alemania para que no se empujaran sino que son los mismos pasajeros que se estaban empujando pero digamos logramos cambiar las reglas de interacción antes si yo quería subirme al metro pues tenía que empujar ahora ya no es necesario empujar y si todos respetan digamos estas nuevas reglas del juego pues todos pueden alcanzar más fácilmente sus metas y digamos en este en este tipo de ejemplos pues creo que es útil hablar de las metas de de los pasajeros las metas de la intervención las metas del sistema de transporte público y bueno también reflexionando un poco podríamos pensar bueno lo que los avances que hemos tenido en la ciencia en estos 75 años desde la publicación del artículo pues nos está permitiendo estudiar regular controlar los comportamientos los propósitos de las personas entonces qué tan ético es hacerlo porque podríamos decir bueno es que es por tu bien y pues en este caso creo que muchos estarían de acuerdo no todos porque hay gente que se queja de cómo regular el comportamiento pero después digamos ya nada más para para concluir la pregunta es si es ético regular la ética en otras palabras si si estamos entendiendo mejor cómo regular los comportamientos de las personas y lo estamos logrando hacer bueno la mercadotecnia lo ha hecho desde hace mucho tiempo tal vez no desde un punto de vista ético pero entonces qué es lo que estamos aprendiendo para poder digamos tomar mejores decisiones y en este sentido pues es una pregunta abierta si deberíamos de digamos pues regular de una manera más o menos rígida los comportamientos de las personas ya sea por su propio bien a costa de libertades individuales porque digamos esto rápidamente puede traducirse en escenarios no deseables y pues bueno con eso termino mi intervención gracias muchas gracias y ahora el doctor nos completará con una visión evolucionista acerca de todos estos problemas ¿verdad? y después vamos a tener un rato de discusión muchas gracias Pablo querido bueno a mí cuando me invitó el doctor Rudomina acepté de inmediato porque él es uno de esos amigos al que yo no le puedo negar absolutamente nada y estuve dudando mucho sobre qué título poner a lo que va a ser una intervención muy corta y una cosa que es extraordinariamente perturbadora para los biólogos es la palabra teleología sobre todo cuando se aplica a fenómenos de cambio en el tiempo y en realidad decidí referirme entonces al reloj de Paley y el confuso encanto de la teleología que es algo que persistentemente lleva a la gente que no está entrenada en las ciencias biológicas a confundir el fin con la con el resultado permítanme decir antes que nada que la selección natural entendida en su sentido más amplio produce resultados no tiene ni metas ni objetivos en ese sentido es absolutamente antiteleológica entendido teleología en el sentido aristotélico y Paley es un personaje absolutamente deslumbrante es un inglés un predicador inglés de una tendencia anglicana que se llamaba utilitarista que escribe que escribe en 1802 de alguna manera todavía producto de la ilustración pero una versión muy sesgada de la ilustración produce un libro que se llama teología natural o las evidencias de la existencia y los atributos de la deidad y él ahí pone un ejemplo espléndido que traduje de una manera mala porque si algún rasgo tiene Paley como muchos miembros de su generación es que escribían de una manera absolutamente espléndida un rasgo también típico de la ilustración y lo que él se pregunta es bueno qué pasa si yo voy caminando y me encuentro él dice si voy caminando al cruzar un bresal de repente me encuentro con una piedra y yo puedo suponer que esa piedra ha estado allí desde siempre y puedo suponer que esa piedra es un producto absolutamente del azar no tiene atrás ningún propósito específico está allí desde siempre y lo detalla con mucho cuidado pero dice bueno pero ahora qué pasa si yo me encuentro al estar caminando con un reloj y entonces él inmediatamente dice bueno no puedo suponer que el reloj siempre ha estado allí porque si yo comparo la organización del reloj con la organización de la piedra se dan ustedes cuenta que son objetos absolutamente distintos el reloj está constituido por una serie de piezas extraordinariamente afinadas una respecto a la otra y necesariamente tuvo que tener un diseñador tuvo que tener un maestro relojero que hubiera pensado en un objeto en donde cada pieza estuviera ajustada para efectivamente con un ritmo mecánico muy preciso estar dando la hora sin ningún problema y entonces Paley rápidamente llega a la conclusión de que esa es una demostración que la organización tan extraordinaria que vemos en los seres vivos es una demostración de la existencia de una deidad creadora que tuvo un objetivo esto que suena muy teológico que suena extraordinariamente direccional no se olviden que sigue siendo uno de los argumentos que utilizan los grupos creacionistas que vemos cada vez de manera más abundantes no solo en los Estados Unidos sino en países latinoamericanos como por ejemplo Brasil donde representan una fuerza política muy importante o incluso en México donde en algunos pueblos en algunas poblaciones hay grupos muy fuertes creacionistas que se niegan a enseñar la teoría de la evolución que han forzado la destrucción de los libros de texto es algo de lo que nunca se habla en México pero que es una realidad y que finalmente lo que están diciendo es que es imposible explicar las características de los seres vivos la diversidad que tenemos en los seres vivos por mecanismos naturales sino que tenemos que invocar una deidad creadora los argumentos de Paley son extraordinariamente reductores seductores si ustedes se fijan en mi mano por ejemplo pues es obvio que cada hueso cada cartílago cada músculo cada arteria están en un lugar muy preciso y hay un orden espacial y hay un orden temporal claramente atrás del movimiento de mi mano me gusta citar siempre en este caso a Shakespeare con aquella frase famosa de Hamlet what a piece of work is man que objeto de arte tan extraordinario es el ser humano si lo puedo ver en esos términos pero también lo puedo ver como resultado de la evolución pero Paley es tan seductor que cuando Darwin lo lee de joven cuando está en Cambridge cuando está estudiando para predicador él mismo dice bueno que nada le producía tanto deleite intelectual como leer a Paley en su Natural Theology como leer a Euclides le fascinaba a Darwin tanto la lógica inherente en los elementos de Euclides como la elegancia con la que Paley expone sus argumentos y en 1887 en su autobiografía Charles Darwin dice en aquel tiempo no me preocupé por las premisas de Paley y aceptando las de buena fe quedé encantado y convencido de su prolongada argumentación pero ustedes saben que la historia de Darwin la historia intelectual de Darwin la historia científica es absolutamente fascinante y en el contexto de ese movimiento intelectual tan poderoso que es en el siglo XIX que es la teoría de la visión evolutiva del universo él finalmente publica en 1859 su libro del origen de las especies y en el libro del origen de las especies lo que Darwin está haciendo es como ya lo decía el doctor Frank que los seres vivos somos un producto de la historia la gran diferencia entre un sistema físico un sistema químico y un sistema biológico es que los seres vivos no estamos desobedeciendo las leyes de la física no estamos desobedeciendo las leyes de la química pero tenemos una historia no necesito apelar a ninguna ley física o química excepcional para el reconocimiento de las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos pero evidentemente la secuencia de bases que me va a estar codificando para un producto específico como un enzima o un RNA funcional si tienen atrás una historia y esa es la gran diferencia y en ese sentido Darwin es el heredero de todo este movimiento evolutivo que finalmente le está reconociendo a sistemas como los sistemas cosmológicos como los sistemas geológicos como las lenguas o como los sistemas vivos un proceso histórico es decir si yo comparo el reloj un reloj cualquiera con un brazo se dan ustedes cuenta que el nivel de ajuste es absolutamente extraordinario lo que pasa es que desde una visión secular laica yo no necesito apelar a un dios creador no necesito apelar a una entidad metafísica para que me explique el ajuste extraordinario de cada uno de estos huesitos de cada uno de estos músculos de cada una de estas arterias de cada uno de estos cartílagos lo que Darwin me está diciendo y lo que la teoría de la evolución me está diciendo es que en realidad la extraordinaria diversidad biológica que veo y la función de todos los componentes de los seres vivos tiene atrás una historia evolutiva ahora habiendo reconocido esto ¿qué pasa en 1859 cuando Darwin publica el origen de las especies dice el viejo argumento del diseño en la naturaleza tal como lo expone y que anteriormente me parecía tan concluyente se viene abajo con el descubrimiento de la ley de la selección natural ya no podemos sostener por ejemplo que el hermoso gosne de un bivalvo digamos en un ostión tiene que haber sido producido por un ser inteligente como la bisagra de una puerta por un ser humano en la variabilidad de los seres orgánicos y en los efectos de la selección natural no parece haber más designio que en la dirección en la que sopla el viento todo cuanto existe en la naturaleza es resultado de leyes fijas y la selección natural es para Charles Darwin claramente una ley fija en este sentido siempre y cuando tenga yo reproducción con variabilidad en una población es decir no puede estar pensando solo en un animal sino que tengo que estar pensando en poblaciones de animales o en poblaciones de bacterias o en poblaciones de algas para poder entender esa diversificación y ese proceso de selección ahora todo mundo cree es una idea general que los mismos biólogos enseñamos creemos compartimos la idea de que la teoría de la evolución se fue desarrollando de una manera gradual hasta llegar al nivel de sofisticación que tiene hoy en día y eso no es cierto a finales del siglo XIX a principios del siglo XX casi todo mundo aceptaba la teoría de la evolución muy pocos aceptaban la idea de la selección natural y no va a ser sino hasta después de los años 30 cuando la combinación de una serie de matemáticos y una serie de biólogos con una perspectiva teórica como Haldane va a producir la demostración de que no hay contradicción entre las leyes de Mendel que me están explicando el fenómeno de la herencia con la idea de la selección natural y se produce lo que llamamos el neodarwinismo el ambiente que había en 1940 y esto es extraordinariamente importante para poder entender en su dimensión precisa el significado del trabajo de Rosenblum de Wiener y de Bigelow en primer lugar se estaba consolidando el neodarwinismo la gente estaba aceptando que efectivamente el neodarwinismo era la versión correcta de la unión de la selección natural junto con el mecanismo de la herencia mendeliana la selección natural era vista como el único mecanismo evolutivo ahora reconocemos sin ninguna dificultad que hay deriva génica que hay transporte horizontal que hay fenómenos de complejidad que afectan en un cierto nivel aunque no en la forma exagerada en que algunos físicos nos la quieren vender pero eso da origen a unas discusiones absolutamente fascinantes tres había un desarrollo de la perspectiva evolutiva de la bioquímica y fisiología pero estaba limitado algunos grupos en algunos países en los años 40 para los años 40 ya había una madurez extraordinaria de grupos de bioquímicos por ejemplo en Inglaterra o en Bélgica que estaban haciendo una bioquímica comparada que es la base para hacer una bioquímica evolutiva desafortunadamente después de la guerra y digo desafortunadamente matizando mucho el término después de la segunda guerra mundial nace la biología molecular y la biología molecular desplaza de una manera absoluta la bioquímica con todo y la bioquímica evolutiva que estaba surgiendo los pleitos en algunos casos se resolvieron como se deben resolver los pleitos científicos a golpes auténticamente uno puede ver la historia de los debates que hubo en Inglaterra precisamente entre ingleses bioquímicos ingleses con una tendencia evolutiva y los primeros biólogos moleculares y los argumentos fueron feroces Chargaff que era un gran bioquímico el que calcula el que demuestra que hay una proporción equivalente entre adenina y etimina en el DNA y entre citosina y guanina en los años 60 todavía se refería a Watson y Crick como esos enanos que ejercen la bioquímica sin tener enanos intelectuales que ejercen la bioquímica sin tener las calificaciones para hacerlo y agregó en un libro de memorias cuando las sombras de los enanos proyectan una se proyectan de una manera tan desmesurada en el horizonte eso quiere decir que estamos atestiguando el fin de una época dorada o sea realmente Chargaff en sí mismo se sacó del premio Nobel se evitó el premio Nobel porque se negó a aceptar la idea de que la biología molecular estaba allí ahora salvo excepciones puntuales los biólogos moleculares que estaban convencidos que tenían el secreto de la vida porque estaban explicando cómo se replican los ácidos nucleicos cómo se sintetizan las proteínas cómo se dan las mutaciones puntuales en términos generales no eran evolucionistas de manera que la tendencia molecular que estaba dándose con la bioquímica evolutiva se viene abajo se pone a un lado apenas la estamos recuperando en los últimos cinco o diez años y la biología molecular que se convierte en una forma dominante de ver los fenómenos biológicos desplaza la idea del organismo desplaza la idea de la evolución y se queda con una idea totalmente mecanicista no en el sentido en que también le explicó Carlos Gershenson sino en un mecanicismo filosófico y se convierte en una ciencia en donde la historia queda hecha completamente a un lado y finalmente otro punto que es absolutamente importante para entender lo que estaba ocurriendo en los años 40 y los subsecuentes hasta llegar al artículo de Rosenblum Viner y Vigelov es que no se conocían mecanismos moleculares de control y regulación la gente sabía que por ejemplo los diabéticos nos controlamos o no nos controlamos dependiendo de la cantidad de insulina que esté uno produciendo introduciendo a las células de la cantidad de glucósidos que hayamos consumido etcétera pero no había una explicación molecular a lo que en el sentido de la biología molecular a lo que era visto como una explicación estrictamente fisiológica y aquí había un punto central que es importante mencionar que es el asunto que ya también se mencionó que es el de la autopoyesis la autopoyesis es una idea totalmente circular de los seres vivos en donde la evolución está ausente Maturana y Varela que conocí muy bien a Varela publicamos dos o tres artículos juntos era un buen amigo pero ellos venían de la tradición fisiológica y en la fisiología lo que les interesaba en ese momento era ver cómo reguló la temperatura cómo reguló la producción de bilis cómo reguló la producción de lágrimas cómo reguló la digestión de los azúcares no les interesaba cuál era el origen de eso cuando uno compara por ejemplo a un médico hoy en día con una bióloga evolucionista el médico me va a decir con justa razón inyectate insulina o cambia la dieta la buena bióloga evolucionista el buen biólogo darwinista lo que quiere preguntarse es y de dónde salió la insulina de dónde salió esa regulación tan fina cómo se dio esa tisularización y esa producción de distintas enzimas a lo largo de la historia evolutiva de los mamíferos se dan cuenta que no son puntos de vista contradictorios ni antagónicos son absolutamente complementarios pero cuando gentes como Maturán y Varela proponen la idea de la autopoiesis lo que están es pensando en términos de la autopoiesis como el equivalente a la homeostasis no en términos evolutivos yo explícitamente le pregunté a Paco Varela que era un amigo muy querido y además con una historia personal muy complicada teniendo que pasar los Andes perseguido por las fuerzas de Pinochet con unas historias verdaderamente de horror de tener que enfrentar el mundo antiintelectual de las dictaduras cuando le pregunté explícitamente y la evolución y el origen de las células dijo no me importa no me interesa para ellos era la descripción en el momento del fenómeno y no la historia evolutiva que choca fuertemente con la tradición evolucionista que lo que quiere es entender el cambio en el tiempo pero esta ausencia de mecanismos moleculares de control y regulación por supuesto que se convierte en un fenómeno extraordinariamente atractivo desde el punto de vista intelectual para cualquier persona ocupada por los seres vivos y eso es lo que causa este impacto tan brutal del artículo de Rosenblum Wiener y Bigelow ya se dijo un poco de la historia del artículo como tal Bigelow era un matemático de veras de una de Sprigrand como dicen los franceses Wiener venía de un ambiente extraordinariamente complicado absolutamente opuesto a las ideas que se estaban desarrollando en la Unión Soviética donde hubo además unos ataques muy fuertes por lado del establishment stalinista en contra de la cibernética casado con una esposa judía prosimpatizante pro nazi y como dicen algunos autores como Michael Cobb la vida en el interior de esa casa debe haber sido la vida en esa familia debe haber sido de una turbulencia deslumbrante y Rosenblum si ustedes ven el retrato que tenemos en el Colegio Nacional verán la riqueza de la vida interna que tenía yo nunca tuve la oportunidad de conocer a don Arturo pero basta ver el rostro de ese hombre para darse cuenta que había unas certezas y unos conflictos internos absolutamente maravillosos que lo deben haber hecho un personaje extraordinariamente atractivo más allá de lo que uno ve simplemente como sus trabajos científicos ahora cuando ellos proponen la idea de la retroalimentación se dan ustedes cuenta que lo que están haciendo es una generalización equivalente desde luego a la que acabo de mencionar de la bueno precursora en realidad a la que acabo de mencionar de la autopoyesis y se está haciendo algo que es maravilloso que es abstracción de los detalles del proceso interno de las características internas hasta que no lo mencionó mi amigo el doctor Romo con la idea de la caja negra no me quedó perfectamente claro ese nivel de abstracción no me importa como sea una célula por dentro lo que me importa es que aplico un estímulo y hay una salida este es un proceso de abstracción en el cual los biólogos no estábamos tan acostumbrados a hacer si ustedes se fijan los biólogos podemos ser intelectualmente muy provincianos discutimos el número de patitas que puede tener un organismo discutimos el número de raíces que puede tener una planta discutimos el tipo de nervaduras que podemos encontrar en una hoja pero se dan ustedes cuenta que la gran diferencia que hay con los teóricos como los matemáticos y los físicos es que a veces tienen esta capacidad de describir un fenómeno en términos tan generales que están encontrando leyes que creen suponen y algunas veces lo logran que sirven lo mismo para describir el movimiento de la arena en una playa que los movimientos en la bolsa de valores esa es la gran ventaja de disciplinas como la física y las matemáticas y esa es su maldición y en el caso esa es la condena con la que tienen que cargar y en el caso de los biólogos hasta que no somos capaces de ir más allá de esa visión provinciana pueblerina de fijarnos en las características de un organismo en detalle y ver lo general que tienen a nivel molecular a nivel celular o a nivel evolutivo hasta ese momento no es posible una interacción muy rica entre las dos maneras de ver las disciplinas de superar esas barreras intelectuales y esas formaciones distintas ahora hay otra historia que yo no sé pero que también se me ocurre que debe ser fascinante que es el de la cibernética Wiener va a París y escribe el libro de publica su libro de cibernética convencido por un mexicano un mexicano que trabajaba para Herman la editora francesa un mexicano con una historia que debe ser deslumbrante se llamaba Enrique Freiman Freiman con R era un pintor fallido había sido estudiante de Diego Rivera trabajó con Zárraga vivió en París y se dio cuenta que como no era un buen pintor se dedicó entonces a generar este editorial excepcional que era un editorial que tuvo la capacidad no solo de convencer a Wiener que escribieran el libro de cibernética sino también a Einstein y también a Koltzow de que les dieran sus textos entonces se dan cuenta aquí estos promotores de la vida intelectual que deben haber sido personajes excepcionales pero por qué Wiener excluye a Rosenblum de este libro de la coautoría de este libro es algo que a mí me gustaría saber no he terminado de leer la excelente biografía que se acaba de publicar de don Arturo la autora está aquí ya se mencionó y no sé si ahí se cuentan los detalles pero yo creo que la relación entre los distintos autores debe haber sido muy compleja y creo que allí Wiener perdió al ya no trabajar más con Rosenblum la riqueza que pudo haber obtenido de la formación que venía del lado de los seres vivos que somos más complejos ciertamente que una computadora ahora lo que es muy claro es que cuando se escribe el libro de la cibernética se pone de moda en los años a partir de los años 40 la idea de la información la idea de código y algo de lo que muchos biólogos muchos científicos no están conscientes que es una realidad es que el desarrollo de la biología molecular debe muchas de sus analogías y muchos de su lenguaje y muchos de sus conceptos a la cibernética en 1953 el 18 de marzo de 1953 Crick le manda una carta a su hijo Michael que en ese momento tenía 8 años y le dice el DNA se abre como si fuera la cinta de una computadora y en la secuencia de bases nosotros lo que estamos teniendo es un código la idea de código que estaba allí que se había manejado durante la guerra precisamente para tratar de enviar mensajes cifrados entre los aliados o entre la gente del eje para que entre sí no se pudieran comprender y no se olviden que Turing es uno de los grandes descifradores de códigos la influencia de la cibernética en la biología molecular es algo en lo que solemos no pensar y en esta página que bajé de la red ven ustedes el manuscrito de un artículo que Francis Crick va a publicar luego en 1958 en donde dice el dogma central de la biología molecular y dice el dogma central una vez que la información ha llegado a una proteína no puede salir de allí de nueva cuenta información aquí quiere decir la secuencia de los residuos de aminoácidos u otras secuencias que están relacionados con ellos es decir el DNA es una molécula lineal es un polímero lineal el RNA es un polímero lineal son comparados con la cinta magnética de una computadora cuando las computadoras tenían esto la idea de control de una computadora es extrapolado a la biología molecular no siempre con buen éxito la idea de un código genético la hemos heredado en biología molecular en genómica en proteómica de la cibernética aunque ya la gente no se acuerda de esto para nada y quien lo expresó muy bien fue François Jacob que es uno de esos gigantes intelectuales de la ciencia universal con el refinamiento típico de un gran académico francés que en 1973 publica un libro maravilloso bueno en 73 es la traducción de Logic of Life y hace una descripción de cómo se está viendo en ese momento la biología molecular dice el propósito de la biología moderna es el de la interpretación de las propiedades de los organismos considerando la estructura de las moléculas que los constituyen la biología moderna pertenece así a las formas nuevas del mecanicismo y se dan cuenta que esa es una declaración de principios extraordinaria donde lo que está diciendo es no necesito un alma un espíritu vital una entelequia metafísica para explicar lo que somos los seres vivos somos simplemente moléculas que estamos interaccionando el programa es un modelo que se ha tomado prestado de las computadoras electrónicas compara el material genético perdón aquí hubo una sustitución de un cigoto con la cinta magnética de una computadora evoca una serie de operaciones que se deben llevar a cabo la rigidez de su secuencia y su propósito subyacente es decir está diciendo una célula es completamente equivalente a una computadora de las de antes se dan ustedes cuenta esa interacción tan rica tan fructífera y tan limitante al mismo tiempo entre un producto derivado de las ideas del artículo que estamos mencionando que estamos discutiendo y el desarrollo de una disciplina completamente inédita en esa época y fueron justamente Monó y Jacob dos personajes absolutamente extraordinarios con unas historias intelectuales ideológicas políticas de independencia social de independencia científica con una capacidad creadora deslumbrantes las que hacen la mejor aplicación de las ideas de retroalimentación cuando proponen el modelo del operón el modelo del operón como algo que donde un sistema biológico regula la expresión de sus genes mediante la percepción del ambiente y aquí se da una retroalimentación que permite expresar o no genes y por lo tanto sintetizar o no proteínas y por lo tanto no tener una ruta metabólica es en biología molecular el ejemplo más refinado que uno puede pensar a nivel molecular a nivel subcelular de la retroalimentación a otro nivel ya están los ejemplos que han mencionado tanto Pablo Rudomín como Ranulfo Romo de la de la percepción de las reacciones de la conciencia etcétera pero se dan ustedes cuenta que en biología molecular este es el ejemplo más refinado y no hubo más y no hubo más porque si uno ve la biología molecular después se liberó muy tranquilamente muy abiertamente de las ataduras que el modelo estaba proponiendo en el momento en que nos dimos cuenta que atrás de cada molécula tenemos una historia evolutiva que podemos rastrear en los años en 1961 se propone el modelo de Loperón unos cuantos años más tarde Zuckerberg Randall y Pauling van a proponer la idea de la evolución molecular van a proponer la idea de que en la secuencia de las moléculas puedo rastrear el pasado de una polimerasa de una membrana de una enzima y ya la biología molecular se convierte plenamente en una disciplina evolutiva de hecho Michael Koff en un libro que fuertemente les recomiendo Life Greatest Secret The Race to Crack the Genetic Code se acaba de publicar hace un par de años no está traducido todavía al español Koff es el que cuenta estas historias de Wiener que lo dejan a uno atónito de saber cómo podía estar escribiendo y produciendo si tenía una vida personal tan compleja fumaba cinco cajetillas al día etcétera dice la cibernética es decir el estudio del control y la conducta aparentemente propositiva aparentemente propositiva en animales y en máquinas tuvo una enorme influencia a finales de los años 40 y durante la década de los 50 porque se creyó que daría origen a una óptica científica hasta entonces inédita que permitiría unificar todos los niveles de la biología con la ingeniería y las matemáticas ello no ocurrió y el entusiasmo inicial que despertó fue disminuyendo en forma gradual cuando quedó claro que más allá del énfasis en el control y en la retroalimentación negativa que pueden conducir a conductas aparentemente propositivas la cibernética no generó un marco de referencia intelectual que condujera a nuevos descubrimientos los grandes descubrimientos en la biología a nivel subcelular insisto a nivel subcelular se dieron con la introducción con la incorporación plena de las ideas evolutivas y pensé en dejar aquí mi presentación antes de que Pablo Rodomín me aventara una botellita de agua pero porque se ha mencionado el problema del azar y en la necesidad permítanme recordarles que siempre es bueno recordar a los clásicos miren Demócrito en el siglo IV antes de nuestra era que fue descrito por sus contemporáneos como el filósofo que siempre se ríe el filósofo que siempre se burla de todos como lo muestra esta pintura flamenca del siglo XVII Demócrito dijo todo cuanto existe en el universo es producto del azar y la necesidad y eso sigue siendo cierto dos mil 500 años después muchas gracias espléndido realmente todo lo que se ha discutido hoy se presta mucha discusión y yo quisiera abrir al público por si tienen preguntas porque si nos ponemos a discutir entre nosotros no acabamos hoy entonces por favor les ruego sean breves hagan preguntas no discursos sí señor es una pregunta nomás tengo que explicarla el mundo está poblado de bacterias en todos lados las bacterias demostraron ser evolutivamente eficientes efectivas increíbles pero por qué tuvo que haber con complexificación además de la evolución que ya había alcanzado el nivel de pues la potencialidad de la supervivencia gracias a ver para explicarlo porque esa es una pregunta que viene a mí segurísimo miren ustedes conocen un concepto que viene de Aristóteles se formaliza en la edad media y que seguimos usando hasta los biólogos de una manera descarada que es el problema de la escala de la vida hay organismos inferiores y organismos superiores respecto a qué la idea de la escala de la vida lo que me está diciendo es que tengo una visión completamente antropocéntrica en la que yo animal estoy diciendo la evolución va en esa dirección pero la evolución biológica no tiene una dirección preferencial por ejemplo nosotros si nos fijamos a nivel de tisularización tenemos tejido nervioso tenemos tejido óseo tenemos tejido sanguíneo etcétera pero todo el metabolismo que tenemos es el mismo solamente usamos el oxígeno para hacer ciclo de Krebs y respirar en términos metabólicos las bacterias que siguen los procariontes en general bacterias y arqueas que siguieron un camino evolutivo totalmente distinto en lugar de irse por la tisularización por la formación de tejidos lo que hicieron fue por la diversificación metabólica el éxito de las bacterias al que usted se refería en términos de su vicuidad lo que me está diciendo es que ellas no quieren subir en la escala de la creación ellas están perfectamente contentas como bacterias y lo que han hecho es diversificarse metabólicamente aprovechando donadores y aceptores de electrones de una manera que nosotros ni siquiera nos imaginamos y yo quiero agregar un comentario como físico lo que a Toño puede ser que no le caiga muy en gracia resulta que Lynn Margulis descubrió que la célula como la conocemos hoy en día proviene de una simbiosis con una bacteria la célula eucarionte de acuerdo en ese contexto se puede pensar creo yo que la especialización se puede mejorar muchísimo mediante este procedimiento es un procedimiento distinto al que se ve en la típica ramificación por mutación y evolución de este tipo esto es una de pronto la unión de organismos que se especializan algunos de las células lo especializan en ser para la locomoción otras para los procesos el metabolismo etcétera entonces para mí la complejidad proviene precisamente de estos de estos fenómenos de especialización y de simbiosis ¿por qué? si no gracias bueno otra manera de responder es si si vemos a los fenómenos en términos de información como mencionabas si vemos que básicamente la información que puede propagarse de manera más eficiente es la que perdura a través de la historia entonces si hay cierta variación en la información pues vamos a tener información más simple más compleja pero si tenemos información más compleja pues va a requerir de mecanismos más complejos para transmitirse a sí misma entonces hay gente que ha propuesto que pues simplemente por deriva de esta variedad de información que puede ser más simple o más compleja pues se van ocupando todos los nichos de complejidad entonces hay de nuevo pues no se necesitaría como que un propósito último en el sentido de que digo porque hay gente que ha dicho que como hay cierto incremento de complejidad de distintas escalas en la historia del universo entonces pues como que es una tendencia es lo que llaman la flecha de la complejidad que es una tendencia en el universo a ir incrementando la complejidad pero pues están estos argumentos que pues simplemente por esta deriva y variabilidad pues vamos a tener organismos o sistemas más y menos complejos y pues simplemente una consecuencia de esa diversidad es que pues nosotros estemos aquí Bueno pregunta es con relación a la relación cibernética de seres humanos hoy en día tenemos programas de cómputo que traducen 30, 40, 50 idiomas de un idioma al otro sin ninguna dificultad máquinas que reciben órdenes y escriben lo que se les dice computadoras que escuchan que observan y sobre todo la red mundial de la información que sería una especie de memoria universal a la que todos tenemos acceso para no hablar de los teléfonos superinteligentes entonces la pregunta es esto indica que vamos a una sociedad y a un tipo de ser humano que no podemos imaginarnos cómo será en los próximos 60 años muchas gracias una sociedad diferente bueno la respuesta breve sería sí pero pues en general porque simplemente digamos es muy difícil predecir sobre todo acerca del futuro pero digamos es cierto que la tecnología ha estado teniendo impactos radicales en nuestra sociedad en la vida individual simplemente en una generación el funcionamiento cerebral ha cambiado porque digamos hay experimentos que digamos los que nacimos antes de ciertos años cuando nos preguntan algo pues empezamos a tratar de buscar en nuestra memoria por la respuesta y gente más joven pues empieza a tratar de activar los mecanismos que le permitirían buscar en Google la respuesta entonces digamos es cierto que la tecnología y la evolución cultural van a transformar y precisamente como esta transformación se ha ido acelerando pues no podemos predecir hacia dónde era yo quisiera hacer un comentario muy breve la respuesta a esto está en un libro muy bonito de Micael Graciano que lo tuvimos aquí donde trata se pregunta más bien si algún día tendremos inteligencia artificial la respuesta es que sí y la respuesta es que nosotros tendremos que dejar la tierra algún día nosotros no los que siguen el material biológico pero muy probablemente lo que seguirán son las máquinas inteligentes con conciencia artificial propia y que serán capaces de auto mejorarse y probablemente serán inmunes a muchas cosas y podrán hacer esa será la forma quizás de nosotros de trascender como seres inteligentes y algún día ellos dirán hubo una especie que nos dio origen dio el origen de nosotros y que desapareció que se yo simplemente para agregar aquí al comentario en lo que nosotros hemos estado estudiando hay una diferencia entre el comportamiento de elementos individuales y el comportamiento de la población entonces la tendencia actual en la neurofisiología es tratar de verlo en sentido dinámico el comportamiento de las poblaciones y cómo cambia en distintas circunstancias una de las sorpresas que nosotros nos llevamos en el análisis que yo les presentaba de las relaciones de correlación entre los distintos grupos neuronales es que no son aleatorios están estructurados tienen una estructura fractal y por ejemplo cuando se dieron la capsaicina cambiaba el mapa a otra estructura y con la lidocaina se obtenía el mapa original es como si hubiera ciertos circuitos que a través de la evolución han sido seleccionados para funcionar de una manera adecuada y aquí la pregunta que tiene que ver mucho con lo que nos hablaba el doctor Lascano es el producto de la evolución como los propios sistemas de control como los propios sistemas nerviosos van evolucionando ahora si nosotros pensamos que nosotros somos un conjunto de sistemas nerviosos y que las relaciones sociales ya por ejemplo con internet y todo y todos estos procesos de comunicación yo creo que se va a llegar un momento en que va a ser muy difícil prescindir de esta comunicación mediada por máquinas y cual es la que es mediada por individuos y hasta donde esta comunicación y lo estamos viendo en los momentos actuales puede generar situaciones que no corresponden a la realidad y aquí yo quisiera poner un punto en a discusión cuando hablamos de evolución de selección tenemos que hablar de una realidad externa y no de lo que nosotros pensamos que es un propósito aquí se hablaba de propósito pero nosotros estamos viendo como observadores externos no sé si necesariamente en las parvadas estas había un propósito a lo mejor y creo que me platicaba mi hijo sobre esto son reglas muy simples tú vas a conservar una distancia mínima entre tu vecino y simplemente eso es lo que determina el comportamiento de la población entonces yo quisiera ahí traerlo a la discusión en el sentido de que lo que nosotros pensamos es un propósito realmente es una construcción de nuestra forma de pensar como lo es muchas construcciones de nuestro sistema nervioso nosotros no vemos en tres dimensiones sino en dos y la tercera es una construcción de nuestro cerebro entonces yo creo que en esta discusión cuando hablamos de máquinas con conciencia nos lleva a un problema muy serio que obviamente no entendemos lo que es la conciencia porque es una experiencia personal objetiva y la demás es una inferencia estamos infiendo lo demás no sé si quisieran orientar la discusión un poquito en ese sentido yo retomo la última parte es obvio que que todo lo que decimos que es una experiencia estamos estoy hablando de un organismo sobre todo de los cerebros altamente evolucionados los primates sobre todo es una construcción de la realidad externa esa construcción y ahí si estoy un poquito en desacuerdo con una de las laminillas de carlos acerca de esta subjetividad epistémica es una cuestión que se cuestionaba muy bien rosenblut de los años cuarentas sesentas justamente antes de fallecer el problema es que no se tenía una idea de cómo estaban organizados los circuitos cerebrales y ahorita sabemos que una información que entra a través de un órgano receptor como sería el ojo por ejemplo podemos trazarlo hasta los circuitos cerebrales y cómo estas células construyen esta realidad externa obviamente es una transformación entonces tenemos que invocar una serie de nuevos términos para poder dar explicaciones pero esas transformaciones esas representaciones son prácticamente las puedes trazar tanto en un gato en un primate como en nosotros o simplemente que nosotros hemos incrementado la circuitería cerebral de tal suerte que tenemos un reservorio de información que da pie a la interpretación de esas representaciones entonces se vuelve una cuestión muy circular yo aquí termino mi intervención nada más quisiera agregar algo muy breve a la interpretación yo me refería tal vez a un nivel un poco más abstracto no tanto en la percepción sino en el discurso porque podemos decir que el propósito de la humanidad es propagar el trigo por todo el planeta y pues si vemos los datos pues si lo hemos estado haciendo no hemos estado eliminando muchas especies para propagar al trigo no somos peones en su plan maestro por conquistar al mundo entonces digamos de manera similar podríamos escribir muchos propósitos digamos a un nivel más abstracto y digamos en ese sentido era lo que mencionó y otras preguntas aquí por acá la primera vez que me acerqué al artículo de Rosenblatt Wiener y Vielo no pude evitar acordarme de las de las pinturas de José Clemente Orozco que durante los años 30 estuvo representando este concepto del hombre máquina desconozco si las pudo ver en sus múltiples viajes estuvieron en ambas biografías entre México y Estados Unidos pero lo cierto es que en el caso de José Clemente Orozco eso respondía a un proyecto ideológico que tenía que ver con la concepción mecanicista del hombre en la historia y una visión del hombre del hombre máquina en la modernidad a través de un deseo en una historia en caos eso lo pregunto porque si creen que en el caso del grupo cibernética había no un proyecto pero si un trasfondo ideológico o una inspiración ideológica en esas conceptualizaciones y si lo que decía Antonio en su ponencia si esa sería la causa por la cual no ha sido como renovado en el caso de interpretaciones posteriores bueno a ver aquí mi buen cuate Alejandro Frank ya me dice no quieres contestar yo no sé si había un trasfondo ideológico pero lo que sí tengo había un esquema que es fascinante es de alguna manera la aplicación de principios cibernéticos para explicar conductas y mecanismos fisiológicos etcétera es parte de esta tradición intelectual que arranca muy visiblemente durante la ilustración en la que se tiene un proceso de secularización de los fenómenos biológicos lo que pasa es que es evidente que no podemos tener una idea totalmente materialista refinada de lo que es la vida si no tiene una perspectiva evolutiva explicar un coche como engranajes ruedas motores pistones supongo que tienen pistones no sé yo nunca he visto el interior de un coche ni tengo el interés en ver el interior de un coche ¿no tienen pistones? supongo que no supongo es equivalente a decir una célula es cinco moléculas de succinato deshidrogenasa un poco de agua cuatro cationes una membrana lipídica etcétera pero el buen la buen materialista tiene que tener una explicación evolutiva atrás de lo que hay de eso ahora hay algo que ya que mencionas el artículo de Rosenblum y la primera vez que te acercaste a él hay algo yo confieso que lo leí para esta mesa redonda y hay algo que me dejó fascinado y es la elegancia con la que escribía el refinamiento intelectual que había atrás uno compara un artículo de los que tenemos que escribir ahora para una revista de investigación con lo que estaban escribiendo ellos y había una visión extraordinaria y había algo que no estamos enseñando hoy en día claramente para escribir ese artículo habían leído a Hegel claramente habían leído a Marx claramente habían leído a Kant a lo mejor no estaban de acuerdo con ellos pero claramente tenían un refinamiento intelectual en lo filosófico que iba más allá de su formación como matemático como médico o como ingeniero y yo creo que ahí hay una lección que deberíamos tomar en cuenta los que damos clase los que hacemos docencia porque evidentemente no estamos preparando a los alumnos actuales en ese sentido Buenas noches bueno yo quisiera referirme un poco a la definición operacional del sistema inmune respecto a la protección defensa del individuo entonces digamos en la tuberculosis en condiciones normales de funcionamiento dentro del estado patológico digamos en la primaria pues llega a haber el encapsulamiento de la micobacteria y la resolución incluso hasta la fibrosis y la cicatrización y la curación sin embargo pues también cuando se llega a dar la tuberculosis diseminada el mismo montaje del sistema inmunológico es el que llega a producir la muerte del individuo o sea por un lado tenemos el sistema inmunológico colaborando hacia la curación y en el otro lado termina con su muerte entonces ¿cómo se puede definir en términos de gratificación y el otro que era propósito para el sistema inmune en este caso? A ver usted mismo me puede responder ¿cuándo se desarrolla la inmunología contemporánea? olvidémonos de Mechnikov y estos en el siglo XIX ¿cuándo se desarrolla la inmunología contemporánea? los años 50 los años 60 los años 70 que son años de una enorme tensión bélica Susan Sontag tiene un libro absolutamente maravilloso que se llama La enfermedad como una metáfora que ella escribe cuando está padeciendo un cáncer muy agresivo y le incomoda como una mujer tan brillante que era el uso de metáforas bélicas para describir los fenómenos inmunológicos como defensa como ataque como erección de incluso castillos de no sé qué yo creo que esa es la mejor crítica que uno puede hacer a la visión antropocéntrica de los fenómenos biológicos y en ese caso inmunológicos ¿qué tal si pensamos en la inmunología no como un mecanismo de defensa apelando a la metáfora bélica sino como un mecanismo de relación ecológica yo tengo escherichia coli en metracto digestivo y escherichia coli donde puede haber cepas patógenas no me están haciendo nada que me dañe a mí como individuo porque finalmente estamos en una situación de regulación y de simbiosis para usar el término que ya estaba utilizando Carlos Frank Carlos Frank ¿se dan ustedes cuenta que probablemente si queremos tener una perspectiva realmente objetiva de los fenómenos biológicos en particular aquellos que nos tocan directamente a los seres humanos lo que tenemos que hacer abstracción de esa visión antropocéntrica yo creo que todo estudiante de ciencias biológicas tiene que leer la biografía científica de Margaret Mead que fue una antropóloga estadounidense muy amiga por cierto de Wiener iban a los estaban en el mismo seminario en los mismos seminarios y demás en MIT y lo que ella hizo cuando quiso describir a las sociedades polinesias fue se despojó de su personalidad estadounidense clase media educada y se fue a vivir a una población y se condujo como si fuera una polinesia y entonces su visión ya carece de los prejuicios morales éticos religiosos que ella había adquirido como una estadounidense yo creo que los biólogos o la gente preocupada por los sistemas biológicos deberíamos hacer lo mismo tratar de imaginarnos como una bacteria tratar de imaginarnos como parte de una población tratar de imaginarnos como un ecosistema y no pensando en que hay esa escala de la creación en donde estamos arriba tratando de defendernos a palos o con anticuerpos de los microbios de las bacterias etcétera pues muchísimas gracias yo creo que terminamos el día de hoy estamos un poco cortos de tiempo porque sigue una sesión así que si tienen alguna pregunta por qué no personalmente se acercan al exponente ya porque ahorita tenemos que terminar a las 7 tienen que empezar el otro evento están ustedes invitados a quedarse al otro evento muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias